¡Ey! ¿Qué onda gente? Aquí FanFoz, de vuelta con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para Luciano Borgo, Edson Barraza Rojas y Jaffer. Muchas gracias por todo su apoyo. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Yagami Enguyen, quien es el autor intelectual, link a su página de fanficción en la descripción. Capítulo 11. Carretera de Miguel. ¿Está esperando a alguien? Waka preguntó mientras se rascaba la nuca. Me pregunto dónde está su tutor. En ese momento, la mujer de cabello rosa de repente giró la cabeza y los miró directamente. Bueno, supongo que somos nosotros. Naruto comentó cuando vio que la invocadora levantaba la mano y la saludaba mientras sonreía un poco. Al no ver ninguna razón para no acercarse a saludarla, el grupo se dirigió hacia la invocadora de cabello rosado, siendo Yuna la primera en dar un paso adelante para saludarla con la oración tradicional. Mi nombre es Yuna. Ella dijo con la cabeza inclinada. Es un honor conocerte. Ah, sí, eres la hija del alto invocador. La mujer de cabello rosa dijo con una pequeña sonrisa, haciendo un gesto con la mano hacia Yuna. He oído hablar mucho de ti, Yuna. Mi nombre es Citra, por favor conocerte. Le sonrió a Yuna antes de hacer lo mismo con sus guardianes, más específicamente con Naruto, a quien miró por un momento. El joven shinobi simplemente cruzó los brazos sobre su pecho y la miró desafiante, pero Citra simplemente le dio una pequeña sonrisa. Yuna comenzó lentamente Lady Citra. Por favor llámame Citra. Citra interrumpió a ambos homos invocadores, no es necesario que te dirijas a mí como tal. Sí, Citra. Yuna asintió con la cabeza con una pequeña sonrisa mientras continuaba en nombre de la gente de Spira, quiero agradecerte por lo que hiciste en el estadio Luca, si no fuera por ti no habríamos podido. Por favor, no lo menciones, Yuna. Hice lo que tenía que hacer para proteger a todos. Seguramente harías lo mismo si tuvieras la oportunidad. Sacudiendo la cabeza, Citra respondió y luego continuó mientras miraba a Naruto. Además, incluso sin mi ayuda, este joven aquí se habría ocupado de todos ellos muy bien. Luego cruzó los brazos debajo de su amplio busto antes de preguntar. ¿Él es tu tutor, correcto? Sí. Yuna asintió con la cabeza y miró a Naruto con una cálida sonrisa. Qué vergüenza, Citra negó con la cabeza con una sonrisa decepcionada y aquí pensé que podía pedirle que se convirtiera en mío. Ahora que lo menciona, Lady Citra, ¿puedo preguntar dónde está su tutor? Waka habló antes de que Citra pudiera continuar. En realidad no tengo uno, al menos, no todavía. Citra respondió, haciendo que Yuna y sus guardianes la miraran con sorpresa. ¿Ya eres un invocador y aún no tienes un guardián? Waka continuó insistiendo en el asunto. Pero eso no es. El concepto de guardián de un invocador se basó en el primer invocador que derrotó a Sin, Yuna Leska, quien había sido protegida por su esposo, Lord Saon. Después de la formación de la iglesia de Yevon, se adoptó como doctrina un invocador protegido por su guardián según el ejemplo de Yuna Leska y Saon. Por eso, ningún invocador había comenzado su peregrinaje sin al menos un guardián a su lado. Te dije que no tenía un tutor, al menos no todavía, ¿no? El invocador de cabello rosa respondió con calma mientras miraba, en realidad sonaba un poco molesto. Tal vez deberías dejarme tomar el mando desde aquí, Citra. Citra abrió la boca para continuar, pero antes de que pudiera decir algo, una voz que era hielo y seducción a partes iguales susurró en sus oídos, y ella apareció ante ellos. La temperatura descendió repentinamente, mientras partículas heladas fluían por el aire y se juntaban en un solo punto al lado de Citra, antes de tomar la forma de una hermosa mujer de otro mundo. El suelo debajo de sus pies se congeló cuando Shiva apareció ante ellos. Con el mismo aduendo que la primera vez que la vieron, con su cabello azul oscuro recogido en trenzas, era como una reina compuesta de hielo, fría pero elegante. Señora Shiva. Mientras el grupo la miraba con asombro y asombro, Citra le sonrió a la hermosa Aeon, que flotaba sobre el suelo con una mano en la cadera, mientras miraba a Yuna y sus guardianes, tarareando contemplativamente mientras les sonreía, o más específicamente, en Naruto. Saludos, joven invocador a Yuna y sus guardianes. Shiva dijo y sonrió de una manera que de alguna manera era a la vez elegante e increíblemente sensual. Yuna y sus guardianes, a excepción de Naruto, Auron y Tidus, inmediatamente bajaron la cabeza e hicieron el tradicional gesto de oración para mostrar su respeto por el Aeon. Espera, ¿puedes hablar? Tidus preguntó sorprendido mientras miraba con los ojos muy abiertos a la mujer de cabello azul frente a él. ¿Y cómo puedes aparecer así? Pensé que tenías que ser invocado por invocadores para... Por supuesto que puedo hablar. La mayoría de nosotros podemos. Es simplemente una cuestión de lo que quiero y lo que no quiero hacer. Shiva interrumpió y respondió con elegancia antes de darle al jugador de Blitzball una sonrisa helada, más fría que el poder que ejercía. Ah, y la próxima vez, no me hables a menos que te esté hablando a ti. Tidus inmediatamente dio un paso atrás y tragó saliva nerviosamente. Esa sonrisa era más fría que la temperatura del aire a su alrededor, que había bajado significativamente desde el momento en que apareció Shiva. Incluso podría empezar a ver su respiración ahora. Bien, ahora, tú. Volvió la cabeza hacia Naruto y sonrió con una sonrisa, que era tan cálida que contrastaba con su poder, lo que provocó que Sita mirara entre Naruto y su Aeon por un momento antes de quedarse boquiabierta al darse cuenta. ¿Ya sabes cómo soy? Naruto preguntó finalmente cuando los ojos de Shiva se entrecerraron y sus labios se curvaron en una maravillosa sonrisa. Sí, por supuesto, te conozco, porque después de todo, fui yo quien te trajo a este mundo. ¿Eh? Naruto susurró sin aliento por la sorpresa, mientras que Yuna y los demás, los que sabían sobre Naruto, su origen y cómo había llegado a Spira, se quedaron boquiabiertos. Auron, mientras tanto, tenía su expresión bien escondida detrás del cuello de su camisa y gafas de sol. Sin ellos, cualquiera podría decir que era aún más sorprendente que los demás. Creo que te debo una disculpa por alejarte de un mundo que ha comenzado a llamarte su héroe, ¿no? Shiva preguntó suavemente mientras acariciaba su mejilla. Ah, está bien. No estoy enojado ni nada, de verdad. Naruto negó con la cabeza con una sonrisa forzada. Pero aún así, al menos podrías haberme dado una advertencia antes de teletransportarme aquí. No pude, en realidad, y tampoco pensé que fuera prudente hablar contigo mientras estabas en medio de una batalla intensa. Nosotros, los Aeones, tenemos algunos poderes sobre el espacio y el tiempo, pero son muy limitados. Shiva sonrió y retiró su mano antes de que su cuerpo se moviera hasta parecer que estaba sentada con una pierna cruzada elegantemente sobre la otra. Y para decirte la verdad, me costó mucho traerte a este mundo, y mucho menos a donde estaba en ese momento. Espera, ¿entonces estás diciendo que terminé al azar en medio de la nada cerca de la isla de Sai? Naruto exclamó dramáticamente, ¿qué demonios, mujer? Podrías haberme dejado caer en un volcano en algún lugar así. Mientras los demás sudaban, Shiva simplemente lo miró fijamente antes de reírse suavemente en su mano. Ya veo, así es como es. Sé que tomé las decisiones correctas. Shiva dijo antes de preguntar de todos modos, ¿sabes la razón por la que te traje aquí? ¿Quieres que ayude a salvar este mundo, no? Naruto respondió con su propia pregunta, no. Shiva asintió y luego sacudió la cabeza con una sonrisa, quiero ayudarte a salvar este mundo. HMMM, estoy un poco confundido aquí. Naruto cruzó los brazos sobre el pecho y tarareó pensativo. Entonces, ¿quieres decir que no puedo derrotar a Sin por mi cuenta? No, en realidad es todo lo contrario. Por lo que he visto hasta ahora, solo tú eres más que suficiente para derrotar a Sin. Shiva explicó con seriedad, haciendo que todos a su alrededor se quedarán boquiabiertos. Sin embargo, como ya saben, Sin siempre regresa. Puedes derrotar a Sin 10.000, 10 millones de veces, pero seguirás regresando sin importar lo que hagas y las técnicas que utilices. Usas para terminarlo. ¿Ha continuado así durante cientos de años? ¿Qué te hace pensar que el ciclo no se repetirá si eres tú quien derriba a Sin? ¿Quieres que sea permanente, no? Naruto asintió con la cabeza. Eso era bastante fácil de entender, incluso para él. Podía ver la lógica en su explicación, y no pudo evitar estar de acuerdo con ella. Esa criatura no es algo que puedas vencer completamente solo con la fuerza bruta. Siendo la primera en darse cuenta del plan de Shiva, Yuna habló con un pequeño jadeo. Eso significa que, ¿quieres que Citra se convierta en la invocadora de Naruto? Eso es correcto. Shiva asintió con la cabeza. Citra ha preparado toda su vida para convertirse en la invocadora de Naruto. Ella es la invocadora que planeó para Naruto. Con su ayuda, podrá vencer a Sin y llevar la calma eterna a la gente de Spira. ¿Es posible tal cosa, una calma eterna? Preguntó Waka, sonando algo nervioso. Por supuesto, Citra tiene todo lo que necesita para brindar el apoyo necesario a Naruto en este viaje. Se ha preparado toda su vida para ello, Incluso terminó la mayor parte de su peregrinaje antes de venir aquí para encontrarse con él. Shiva luego se volvió hacia Naruto. Naruto, mientras tanto, puede protegerla de cualquier cosa, incluso del mismo Sin. Cada Aeon tiene su propio plan para derrotar a Sin. Se tomó una fracción de segundo para mirar a Tidus y Auron, pero nadie pudo. Al verla hacerlo, mientras Naruto estaba ocupado con sus pensamientos y yo no soy una excepción. Naruto y Citra son mi respuesta al problema que ha estado envenenando este mundo. HMMM, pero ya soy el guardián de Yuna. El rubio finalmente habló. Estoy seguro de que ella lo entenderá, ¿no es así, joven invocador? Preguntó Shiva, mirando a Yuna, quien se molestó un poco por eso. Eh, yo. Tartamudeó, tratando de encontrar las palabras adecuadas para responder a la Aeon de Hielo, pero afortunadamente para ella, Naruto le ahorró el problema al volver a hablar. Lo siento, pero no creo que pueda hacer eso. Ya prometí proteger a Yuna en su peregrinaje a través de espira, y nunca me retractó de mis palabras, porque ese es mi nindo, mi estilo ninja. Dijo firmemente con una determinación que realmente sorprendió a todos, incluso a Shiva. Naruto, Yuna sonrió suavemente mientras miraba a Naruto mientras sostenía su mano frente a su pecho. Ya veo, Sitra, ¿qué te parece? ¿Tienes algo que decir? El Aeon preguntó y giró su cuerpo para mirar al invocador de cabello rosa. Sitra miró a Naruto y luego a Yuna antes de decir, cerrando los ojos mientras lo hacía. Quiero derrotar a Shin. Créeme, realmente quiero y es todo lo que siempre he querido. Pero sé que necesitaré un guardián para hacerlo. Eso. Luego hizo una pausa y abrió los ojos antes de continuar con una sonrisa. Sin embargo, tampoco puedo obligar a Naruto a abandonar a su invocador y pedirle que se convierta en mío. Ella negó con la cabeza además, Naruto no me necesita como su invocador en particular, por lo que cualquiera debería estar bien. Todos queremos lo mismo, ¿no? Así que no importa cómo o quién al final cuándo se acabó. Shiva sonrió entiendo y respetaré tu decisión. Pero Sitra, ¿te has preparado toda tu vida para esto? ¿Vas a desperdiciar todos tus esfuerzos así como así? Por supuesto que no, porque puedo usar todo lo que he aprendido para otro propósito. Sitra negó con la cabeza y se volvió hacia Yuna, preguntándole con un gesto de la mano Yuna, puedo ver que tienes el potencial para convertirte en una fuerte invocadora, pero todavía estás fresca en el camino, ¿no es así? Sí, lo soy. Yuna asintió y respondió honestamente. Entonces podría tener algunas cosas que enseñarte. La mujer de cabello rosado sonrió mientras continuaba, ¿por qué no tenemos una pareja, invocador a invocador? ¿Eh? Yuna hizo un sonido de sorpresa. No hasta la muerte, por supuesto. Es la forma más rápida y fácil para mí de ver que tan poderosos son tus aeones y de mostrarle a Lady Shiva que eres digno de convertirte en el invocador de Naruto. Sitra se rió suavemente en su mano y dijo, Entonces, ¿qué dices? ¿Estás preparado para el desafío? Yo, Yuna agarró su traje de mago con fuerza en su mano antes de asentir con la cabeza con determinación haré lo mejor que pueda. Con eso, los guardianes de Yuna y Shiva retrocedieron mientras los dos invocadores caminaban hacia el medio del campo, un poco lejos de la carretera principal para asegurarse de que nadie quedara atrapado en su batalla. Naruto se paró junto a Shiva y miró a los invocadores mientras se preparaban para la invocación. Cuando sus ojos se volvieron así a Sitra, de repente recordó algo y decidió preguntar. Espera, dijiste que Sitra se había preparado toda su vida para convertirse en mi invocadora, así que tuviste que contarle sobre mí cuando comenzó su entrenamiento. ¿Qué edad tiene? ¿Cuánto tiempo hace que me conoces? No tienes que preocuparte. Shiva respondió con frialdad sin apartar los ojos de los dos invocadores. El tiempo que pasé mirando tu mundo solo fue suficiente para decidir que eres la mejor esperanza que tiene este mundo. Solo lo hice una vez cada pocos años durante unas pocas horas. Más o menos, ya que también necesitaba mucho tiempo para acumular suficiente poder para crear un portal que te llevara a Spira. Fue un proceso agotador y agotador, pero valió la pena. Ah gracias, supongo. Naruto se rió nerviosamente mientras se rascaba la nuca antes de hacer retroceder a los invocadores mientras reflexionaba pensativamente. Con un destello cegador de luz, ambos invocadores usaron su magia y convocaron a sus aeones. Para Yuna, fue Valefor, quien apareció en la nube y se disparó a gran velocidad y se detuvo sobre Yuna, batiendo sus alas mientras flotaba detrás de su invocador. Citra, mientras tanto, convocó a una eón que Naruto nunca había visto antes. El suelo a su alrededor se agrietó y explotó, quemando el suelo con un fuego intenso, que luego se extendió por el campo con un enorme círculo mágico brillante en el medio. Luego emergió un pilar de roca fundida y llamas, y de él apareció una bestia humanoide con aspecto demoníaco. Tenía una tez marrón rojiza con cabello rojo claro y una apariencia voluminosa, con cuernos negros y garras enormes que se extendían desde sus manos. Destrozando el pilar con sus poderosos brazos, el aeón de aspecto demoníaco aterrizó en el suelo junto a Citra, rugiendo fuertemente mientras exhalaba fuego por la boca. Este es Yfrit, el león del fuego. Ahora, Yuna, muéstrame lo fuerte que eres. Citra dijo mientras Yfrit rugía y generaba una onda de choque que casi derribó a Yuna, obligándola a levantar los brazos para protegerse la cara del calor. Afortunadamente para ella, Valefor rápidamente se interpuso entre ellos y usó sus alas para proteger a su invocador mientras miraba fijamente al otro aeón. Wawaka y Tidus dijeron con asombro ¿Puede Yuna realmente derrotar eso? Ella no puede. Auron respondió con calma. ¿Ese aeón se ve tan fuerte, por qué Yuna no lo convocó en lugar de Valefor? Tidus preguntó confundido. Ella también lo adquirió en el templo Kilika, ¿verdad? Porque Yuna tiene más experiencia con Valefor que con Yfrit, a quien adquirió recientemente. Lulu explicó. Además, el Yfrit de Lady Citra puede ser muy diferente al invocado por Yuna, ya que los atributos de un aeón aumentan con los de su invocador, razón por la cual se ve mucho más fuerte que Valefor. Valefor usa Blitzart para atacarlos. Yuna dio la orden, y el aeón alado inmediatamente usó su hechizo, haciendo que su cuerpo brillara con un aura de arcoiris antes de batir sus alas, enviando una ola de viento helado a Citra e Yfrit, intentando congelarlos. Yfrit simplemente se quedó quieto y calentó su cuerpo hasta el punto de que se incendió y lo protegió tanto a él como a su invocador, quien no parecía estar afectado por el calor en lo más mínimo. Los vientos fríos se vaporizaron sin dejar rastro antes de que pudiera alcanzar a los dos. Golpéala, Yfrit. Citra sonrió y levantó la mano cuando Yfrit reunió su fuego en un orbe de energía frente a él y lo golpeó con su garra, enviándolo hacia Valefor, quien plegó sus alas alrededor de su cuerpo, para protegerse tan pronto como se dio cuenta de que era demasiado rápido para que ella lo esquive. El orbe explotó al contacto y empujó a Valefor hacia atrás, deslizándose un largo trecho por el suelo antes de que rápidamente se volviera a levantar y volara por el aire, con humo saliendo de las escamas de sus alas. Yfrit luego corrió hacia adelante y saltó en el aire para atacar a Valefor con sus garras, sorprendentemente rápido para una bestia de su tamaño, pero el alado Aeon rápidamente movió su cuerpo fuera del camino antes de que pudiera alcanzarla y luego lo atacó con un aluvión de energía. Rayos del círculo mágico que apareció frente a su cuerpo. Sin embargo, cuando Valefor estaba a punto de usar su próximo ataque, Yfrit emergió, deslizando su mano en llamas para dispersar el humo a su alrededor, luego generó una intensa cantidad de fuego de su cuerpo antes de cortar la otra mano horizontalmente en el aire, creando un enorme tornado de fuego que coincidió con Valefor, quien solo tuvo tiempo suficiente para usar sus alas para protegerse antes de ser barrida. Valefor aulló de dolor cuando la lanzó por los aires antes de caer pesadamente al suelo detrás de Yuna, cuando el tornado finalmente desapareció con humo saliendo de su cuerpo, que resultó gravemente herido por el ataque de Yfrit. Valefor, Yuna corrió preocupada hacia su Aeon y rápidamente usó su magia blanca para curarla, aliviando el dolor que sentía y curando varias quemaduras antes de permitir que desapareciera en pirañas. Muchas gracias. Bajó la cabeza y luego se dio la vuelta para mirar a Citra mientras también agradecía a Yfrit por su esfuerzo antes de dejar que se dispersara en Lucienagas y desapareciera, dejando solo la destrucción que había causado. Luego, Citra caminó hacia Yuna y levantó su bastón, lo que provocó que todo su cuerpo brillara con un aura etérea antes de decir, ya está, Valefor debería estar bien ahora. Gracias, Citra. Yuna la bajó y le dio una sonrisa al invocador de cabello rosado. Tú eres muy fuerte. Y todavía tienes mucho que aprender. Citra respondió cuando los guardianes de Yuna se acercaron a ellos pero eres prometedor, más que yo. Gracias. Dijo el invocador más joven con una brillante sonrisa. Eso fue rápido, pero Valefor lo hizo bien para un joven invocador como tú. Shiba comentó. Todavía necesitas más entrenamiento. Entiendo. Yuna dijo antes de girarse para preguntarle a Citra qué vas a hacer ahora, Citra. No lo sé, pero creo que visitaré una posada local y griega. ¿Por qué no vienes con nosotros también? Era Naruto, con su característica sonrisa en su rostro, haciendo que todos giraran la cabeza para mirarlo, la mayoría de ellos incapaces de creer lo que había dicho. Ene Naruto, ¿sabes lo que estás diciendo? Waka preguntó nerviosamente mientras se paraba frente a Naruto. Dos invocadores no pueden viajar juntos. Nunca había sucedido antes. No significa que no pueda suceder ahora, ¿verdad? No veo nada malo en que dos invocadores que deseen lo mismo viajen juntos. Preguntó Naruto mientras miraba a Citra. Verás, he estado pensando, Shiba dijo que había terminado la mayor parte de su peregrinaje, por lo que definitivamente conoce su camino en los caminos más que nadie, y no olvides que pudo hacerlo. Sola sin un guardián. Con su ayuda, Yuna podrá terminar rápidamente su viaje y enfrentarse a Sin. Cuanto antes derribemos esa cosa, mejor, no es así. No te estás olvidando de mí, ¿verdad? Preguntó Auron, pero Naruto lo ignoró para continuar. Eso, y Citra también puede ayudar a Yuna a ser más fuerte. Sus experiencias y preparaciones seguirán siendo útiles y no se desperdiciarán. El rubio explicó y luego se volvió hacia Yuna. Pero, por supuesto, no puedo tomar esta decisión por mi cuenta. ¿Qué dices, Yuna? ¿Permitirás que Citra viaje con nosotros? La joven invocadora sonrió brillantemente y asintió con la cabeza, lo que hizo que Naruto sonriera ampliamente en respuesta sí, por supuesto. Oye, Yuna, piénsalo, y si algo sale mal y griega. Estoy de acuerdo con Naruto. Está perfectamente bien para que ella viaje con nosotros. Lulu interrumpió a Waka hablando mientras negaba con la cabeza. Sí, no es un problema en absoluto. Auron asintió con la cabeza en silencio, no seremos sus guardianes, pero será mucho más seguro para ella viajar con nosotros. El resto asintió con la cabeza en acuerdo, no es que tuviera nada en contra de la idea de Naruto. Waka se rascó la nuca y sabiamente mantuvo la boca cerrada, ya que también podía ver los ojos azules de Shiba mirándolo directamente como si lo desafiara a decir otra palabra. Parece que el joven lo ha decidido, ¿y tú, Citra? Shiba cuestionó a su invocador mientras todos se giraban para mirarla. La decisión final es tuya. ¿Viajarás con ellos, con el que puede derrotar a Shin, o continuarás tu viaje por tu cuenta como lo has estado haciendo todo este tiempo? Realmente no puedo decir que no en este asunto, ¿verdad? Preguntó la invocadora de cabello rosado, sonriendo mientras colocaba una mano sobre su cadera con curvas. Muy bien, por favor guíe el camino. Intentaré ayudar tanto como pueda. Josh, nos vamos entonces. Naruto declaró mientras agarraba la correa del hombro de su mochila y caminó casualmente delante de la fiesta, antes de detenerse repentinamente y luego girar la cabeza para preguntar mientras se reía nerviosamente es por aquí, ¿verdad? El grupo gimió y sacudió la cabeza con decepción cuando Yuna se rió suavemente en su mano mientras Citra y Shiba miraban a Naruto con diversión, ambos tenían pensamientos diferentes sobre el joven. Fue después de que el grupo reanudó su viaje con su nuevo compañero que Shiba decidió despedirse y desapareció, pero todos sabían que la volverían a ver muy pronto. Salto de línea. Más tarde ese día, el grupo había entrado en ritmo y el largo camino transcurría de manera constante. Hubo pequeñas conversaciones, principalmente entre Citra y Yuna mientras hablaban sobre su entrenamiento para convertirse en invocadores y sus aeones, y con el calor del día, al grupo le resultó cada vez más difícil viajar bajo la luz del sol. Hombre, ¿dónde está Shiba cuando la necesitas? Preguntó Naruto mientras se limpiaba el sudor de la frente. Luego se giró para mirar a Citra, quien estaba tratando de refrescar su cuerpo con la mano mientras su pecho también brillaba con una saludable vista de sudor. ¿Puedes convocarla o algo así? Puedo intentarlo, pero es posible que ella no responda. Viene y se va cuando quiere, y realmente odia las altas temperaturas, por lo que probablemente no vendrá. La invocadora de cabello rosa respondió con un movimiento de cabeza, lo que provocó que Naruto murmurara algo en voz baja antes de darse la vuelta para continuar caminando con el grupo en el camino aparentemente interminable. Entonces, ¿realmente eres de otro mundo, no? Sí, se llama Naciones Elementales. Naruto respondió mientras se quitaba la chaqueta y la guardaba en su mochila, revelando la camisa negra que llevaba debajo. ¿No sabes eso de mi ya? Cuando Lady Shiva me habló de ti, no me dejó saber mucho. Creí que era porque ella misma no sabía mucho. Citra respondió. Ella dijo que podía salvar este mundo de Sin al convertirme en tu invocador y siempre me aseguró que eras capaz de derrotar a ese monstruo por tu cuenta, pero no permanentemente por algunas razones desconocidas. Ella dijo antes de preguntar mientras los demás se volvían silenciosos para escuchar entonces, ¿realmente puedes derrotar a Sin? No lo sé, en realidad. Tendré que enfrentarme a Sin para saber si realmente puedo vencerlo. Naruto respondió con sinceridad. Pero, sinceramente, no puede ser peor que el Juruvi, el monstruo que encontré con mis amigos en casa para salvar mi mundo. Luego se dio la vuelta y caminó hacia atrás mientras trataba de explicar, moviendo las manos de manera dramática. ¿Ves? El Juruvi es esta antigua bestia de 10 colas, que era del tamaño de montañas. Dijeron que era un dios que creó países, con el poder de tragarse los océanos, dividir la tierra y cargar montañas en su espalda. Todo el grupo abrió los ojos en estado de shock mientras Naruto continuaba. Su poder era inconmensurable, confía en mí, lo sé porque yo mismo lo sentí. Fue como ser tragado y abrumado en un océano de poderes. ¿Pero lo derrotaste? Citra preguntó con curiosidad. ¿Fue por eso que Shiva dijo que la gente de tu mundo había comenzado a llamarte su héroe? No solo, tuve la ayuda de mi amigo. El rubio luego notó una estructura en ruinas no muy lejos de ellos que proyectaba una enorme sombra en el suelo y decidió preguntar. Oye, ¿por qué no establecemos nuestro campamento aquí por el momento? El sol me está matando en este momento. Sí. Yuna asintió con la cabeza y el grupo se movió para pararse en la sombra, suspirando de satisfacción cuando sus cuerpos comenzaron a refrescarse. Hombre, qué alivio. Tidus gimió mientras caía sobre su trasero y estiraba las piernas en el suelo mientras Naruto preparaba un colchón para acampar para todo el grupo. Tengo hambre, ya es hora de almorzar. Creo que lo es. Waka asintió con la cabeza ¿tenemos algo para comer? Deberías preguntar nuestro almacenamiento aquí. Lulu hizo un gesto con la mano hacia Naruto, quien se sentó y abrió su mochila para encontrar los pergaminos que había usado para almacenar alimentos para todos. Espera un segundo, dijo Naruto y sonrió mientras sacaba un pergamino amarillo aquí vamos. Luego lo desdobló sobre el colchón y abrió varias bolas de arroz y botellas de agua para todos. Sin embargo, lo que más los sorprendió fue que los alimentos todavía estaban calientes y se veían como cuando Naruto los compró en un café que destrozaron en Luca. Toma todo lo que quieras, tendré esto para mí. El rubio sonrió como un maníaco mientras sostenía una taza de ramen instantáneo que Tsunade había preparado junto con muchas más tazas. ¿Qué es eso? Waka preguntó con curiosidad cuando Naruto abrió la tapa de la taza y luego abrió una botella de agua. Mi favorito. Lulu, ¿puedes ayudarme a calentar esto con una de tus elegantes magias negras? Preguntó Naruto mientras sonreía juguetonamente, haciendo que Lulu lo mirara fijamente por un segundo antes de usar su magia para calentar el agua dentro de la botella hasta el punto de ebullición. Sí, muchas gracias. El rubio sonrió mientras vertía el agua en la taza y la cerraba con una tapa. Ahora espero tres minutos. ¿Eso es de tu mundo? Preguntó Tidus y trató de echar un vistazo dentro de la taza mientras Naruto asentía con la cabeza en respuesta. ¿De verdad tienes que esperar tres minutos para que sea comestible? Sí, y se llama ramen. De hecho, lo puedo comer crudo, pero es más delicioso cuando se cocina con agua. Naruto dijo mientras abría un par de palillos de otro pergamino, este es mi plato favorito, crecí comiendo esto. No huele muy saludable. Abriendo el empoltorio alrededor de su bola de arroz, Citra dio un pequeño mordisco y luego hizo un comentario cuando Naruto abrió la tapa de la taza y sonrió mientras metía los palillos dentro y daba vuelta a los fideos. No lo es, pero bueno, no me estoy quejando. El rubio sonrió y comenzó a comer, sorbiendo ruidosamente el fideo en su boca y comenzando a masticar con una sonrisa feliz hombre, no hay nada mejor que un sabor de casa. Luego miró a Yuna, que estaba comiendo tranquilamente su bola de arroz y decidió preguntarle después de recordar algo que ella le había dicho cuando se conocieron. Oye, Yuna, ¿quieres probar un poco? Me dijiste que querías ver mi casa, ¿no? No es así. ¿Qué tal si pruebas algo de eso primero? Yo Yuna estaba un poco sorprendida por eso, pero asintió con la cabeza de todos modos, haciendo que Naruto sonriera mientras giraba algunos hilos de fideos alrededor de sus palillos. Gracias, Naruto. Yuna aceptó el palillo y colocó los fideos en su boca, poniendo su otra mano cerca de sus labios, mientras masticaba suave y lentamente para saborear el sabor. Entonces, ¿cómo es eso? Preguntó Naruto con entusiasmo. Está muy bueno, un poco salado para mi gusto, pero me gusta. Yuna respondió con una sonrisa. ¿Puedo intentar? No va a pasar amigo. Naruto respondió de inmediato mientras agarraba su taza y sus palillos y se alejaba antes de que Tidus pudiera terminar su pregunta. Luego terminó rápidamente su taza de fideos y bebió el agua de un trago, suspirando de satisfacción mientras la ponía en una bolsa para tirarla más tarde cuando encontrara un basurero. El grupo continuó disfrutando del almuerzo hasta que Naruto de repente escuchó un sonido familiar. Al girar la cabeza, Naruto vio a tres chocobo grandes que se dirigían hacia ellos, con placas de armadura personalizadas en el cuerpo, con un jinete montado en la espalda. Cuando el chocobo se detuvo frente al grupo, el jinete líder, asumió Naruto, una mujer que vestía un escaso aduendo de cuero de color, se dirigió a Yuna mientras miraba a su Lady Sumoner Yuna, supongo. Preguntó con una voz fuerte, muy apropiada para alguien que estaba a cargo. Sí, soy Yuna, respondió la joven invocadora mientras se levantaba y bajaba la cabeza, inclinándose ante la jinete. Mi nombre es Lucille, capitán de los caballeros de José Chocobo. La mujer se presentó y levantó la mano de manera similar a los cruzados, pero con la mano extendida. El segundo ciclista, también una mujer, copió el gesto antes de decir soy Elma. Nos encargaron proteger y Groa. Ella explicó. Elma parecía un poco más joven que su capitán, y su voz la hacía sonar un poco joven e ingenua. Ha habido informes de la aparición de un gran demonio en esta área, con un gusto por Chocobo, les dijo Lucille, así que tengan cuidado. La invocadora Yuna y su acompañante si van a alquilar un Chocobo. Gracias. Tendremos cuidado, respondió Yuna con una pequeña sonrisa. Bien. Deberíamos volver a nuestras rondas. Adiós. La capitana asintió con la cabeza y continuó brevemente, antes de espolear a su montura para que siguiera adelante. Elma vaciló antes de seguir a su capitán, nuestras oraciones están contigo, señora invocadora. Dijo, haciendo señas al tercer jinete y siguió a su capitán. Tidus los vio irse con una mirada pensativa antes de declarar un gran demonio, déjalo ir a buscarlo. Auron lo miró, preguntando pensativamente por qué. Tidus frunció el seño antes de decir por qué es lo correcto. Es la cosa justa que hacer. Auron repitió. Se rió suavemente. Tidus entrecerró los ojos, ¿qué dije ahora? Hedge también decía eso muchas veces, le dijo Auron, y cada vez que lo decía, significaba problemas para Braska y para mí. No parecen reconocerte, ¿verdad? Preguntó Naruto, mirando a Citra que había terminado su bola de arroz y estaba bebiendo agua de una botella. No lo harán. Hay muchos invocadores en este mundo, y la única razón por la que pueden reconocer a Yuna tan fácilmente es porque ella es la hija de Hedge y su Moner Braska. Citra respondió con un movimiento de cabeza. Por mucho que trate de negarlo, la mayoría de nosotros lo hacemos por fama y reputación. Los invocadores son respetados no solo por su viaje, sino también por sus poderes para llamar a seres poderosos, que a veces los alcanza y les hace olvidar la verdadera razón por la que comienzan a practicar las artes de invocación. ¿Qué pasa contigo? Naruto preguntó. Si no te importa que pregunte, ¿por qué elegiste convertirte en un invocador? La mujer de cabello rosa respiró hondo antes de responder con fuerza. Mis padres y mi hermana fueron asesinados por Sin hace 17 años. Llegó a nuestra aldea en medio de la noche para que no pudiéramos hacer nada. Yo fui la única sobreviviente. Siento escuchar eso. Naruto dijo mientras bajaba la cabeza como disculpándose. No te preocupes por eso. Citra negó con la cabeza antes de sonreír al menos, ahora soy parte de un grupo que puede acabar con ese monstruo. Naruto asintió y miró la botella de agua en su mano. Dolor, sufrimiento, pérdida, el pecado había hecho tantas cosas horribles y les había quitado tanto a la gente de espira. Citra, Lulu, Yuna, Tidus y Waka todos ellos fueron sus víctimas, y quien sabe cuántas personas estaban sufriendo a causa de esa criatura o viviendo sus vidas con miedo de que algún día llegara a ellos y se llevara a sus seres queridos. Lejos de ellos. Shiba le dijo que Sin regresaría, pero Naruto sabía que si hacía todo lo posible para derribarlo, incluso por un corto tiempo, la gente de espira podría vivir en paz sabiendo que la criatura se había ido por el momento. Aún así, se había estado preguntando desde que Shiba le dijo que necesitaría un invocador para traer la calma eterna. Podía acabar con Sin, pero solo un invocador podía hacerlo permanente. Naruto tuvo que preguntarse que tenía de especial un invocador, porque si bien Citra era muy poderosa, Shiba no parecía tener ningún problema con que Yuna fuera su invocador. Era la razón por la que Naruto creía que no se requería un invocador específico para ese asunto. Cualquiera debería estar bien, Citra lo dijo ella misma. Tendría que preguntarle a León más sobre ese asunto la próxima vez que la viera. Fin del capítulo. Arco 2, Operación Migen. Capítulo 12. Devorador de Chocobos. Después del almuerzo, por más incómodo que fuera para ellos, Naruto y el resto del grupo continuaron su viaje por la carretera de Millen bajo el sol durante otras dos horas, derrotando a varios demonios en el camino. Alrededor del amanecer, pudieron llegar a un área despejada de follaje, con un edificio que tenía una puerta ancha de pie cerca del acantilado con vista al océano y al sol poniente, y un corral de Chocobos a la vuelta de la esquina. Uf, finalmente. Naruto sonrió aliviado y se dio la vuelta para mirar a los demás. El sol se está poniendo, así que, a menos que quieran seguir viajando, ¿por qué no terminamos el día y nos quedamos aquí a pasar la noche? Estoy de acuerdo. Deberíamos descansar. Auron asintió con la cabeza y clavó su espada. Naruto era el único que parecía estar bien. Incluso Tidus y Waka parecían algo exhaustos. Sin embargo, el excapitán de Besaid Auroch tuvo otra idea, por lo que dio un paso adelante y protestó. Pero esto es un albedín. ¿Es eso un problema? Auron preguntó sin siquiera molestarse en mirarlo, mientras que Naruto miró al pelirrojo con una ceja levantada. Ellos no creen en Yevon y en Luka, ellos, Waka hizo una mueca mientras intentaba explicar. También intentaron secuestrar a Yuna. Eso no hace que el resto de ellos sean malas personas, ¿verdad? Naruto preguntó con calma cuando decidió señalar además, pudimos detenerlos antes de que pudieran secuestrar a Yuna, así que no pasó nada. Descansamos aquí, te guste o no. El legendario guardián continuó con un tono firme. Luego, Yuna le dijo a Waka con una pequeña sonrisa, tratando de convencer a su tutor. Waka, Sir Auron solo está preocupado por tu salud. No estoy cansado ni un poco, anunció obstinadamente el excapitán y cruzó los brazos sobre el pecho, sintiéndose avergonzado. Auron simplemente se encogió de hombros antes de decir finalidad mientras se dirigía hacia la posada. Soy. Naruto se quedó allí y miró a Waka por un momento antes de seguir a Auron. Tidus negó con la cabeza y dijo con una sonrisa irónica. El mismo Auron de siempre. Murmuró mientras él y el resto entraban al edificio detrás de Naruto y Auron, dejando a Waka sin otra opción. Aún así, decidió quedarse afuera por el momento, mientras el grupo entraba al edificio, y una asistente de Albert los saludó con una pequeña inclinación de cabeza. Bienvenido a la agencia de viajes de Rin. Ella dijo en perfecta lengua común ¿Te gustaría descansar por la noche? Sí, por favor. Auron dijo mientras metía la mano en el bolsillo y colocaba un poco de gil en el mostrador antes de comenzar a hacer los arreglos. Mientras Auron se ocupaba de sus arreglos para dormir, Naruto deambuló por la tienda mirando los artículos y libros que tenía la agencia. La mayoría de ellos parecían ser muy antiguos, y algunos de ellos incluso estaban escritos en un idioma que no podía leer. Es Albert Prime. Naruto giró la cabeza y vio a Yuna de pie junto a él, mirando los libros en los estantes antes que con una mirada lejana en sus ojos, algo que Naruto no pudo evitar notar. Lo sé. Me di cuenta de estas letras mientras intentaba aprender Spiran. Naruto le dijo asintiendo. Cuando pregunté por ellos, muchas personas no querían que lo aprendiera, así que no lo hice y me concentré en aprender Spiran. Luego miró a Yuna. ¿Sabes hablar al Beth Prime, no? La joven invocadora giró la cabeza para mirarlo por un segundo antes de asentir con la cabeza. ¿Cómo lo supiste? Recorre el acento que usaste para hablarme cuando me desperté en Beside, ¿cómo sonaba? Señaló Naruto, sonriendo. Cambiaste de Spiran a Albert Prime cuando te diste cuenta de que no podía entender lo que estabas diciendo. No sabía que hablabas dos idiomas en ese momento, pero luego noté el mismo acento de los miembros de Albert Sitches. Mientras hablaban entre ellos y fue capaz de emparejarlo con el tuyo. Ya veo dijo Yuna con asombro. Realmente eres increíble. Ah, bueno, gracias. Eres increíble también, sabes dos idiomas diferentes. Naruto dijo mientras se rascaba la nuca, y no pudo evitar sonreírle a Yuna antes de girar la cabeza para mirar alrededor de la posada. Citra le estaba haciendo algo a su vara mágica que la hacía brillar intensamente al otro lado de la habitación, mientras que Lulu y Kimari estaban paradas no muy lejos de ellas, vigilando a Yuna como de costumbre. Tidus estaba deambulando con Waka afuera, y Auron acababa de terminar los arreglos con el posadero. Debido a que en la posada no quedaban muchas habitaciones, y Auron también quería ahorrar dinero para suministros, no tuvieron más remedio que compartir. Fue bastante afortunado que la posada tuviera habitaciones con varias camas. Toma. Creo que esto es tuyo. Naruto dijo mientras le entregaba a Auron su bolso después de devolverles a los demás sus pertenencias. Gracias. El hombre dijo con un movimiento de cabeza agradecido, antes de continuar. Tienes algunas habilidades realmente asombrosas. Sí, bueno deberías ver a mi maestro, él sabe incluso más que yo. Estos levantó el pergamino que almacenaba las cosas de todos. Estos no son nada. Son algunas de las técnicas más básicas que puedes aprender en mi mundo. Esto no es nada comparado con lo que mis maestros pueden hacer. Veo. Auron asintió con la cabeza aún así, son extremadamente útiles y realmente necesitamos tener a alguien con habilidades como esa cerca. Hará que nuestro camino sea más fácil. Luego giró la cabeza y miró a Waka, quien estaba mostrando su disgusto por la posadera y sus asistentes. Yo mantendré mis ojos en Waka. Tú también deberías. No queremos que cause problemas por aquí. Sí, no tienes que decírmelo. Naruto dijo mientras tomaba su mochila y se dirigía a su habitación con Tidus siguiéndolo. Compartirían una habitación, mientras que Auron y Waka tomaron la habitación contiguada de ellos. A Lulu no le importaba compartir una habitación con Kimari, pero no es que el Ronzo hubiera necesitado alguna vez una cama humana. Mientras tanto, Citra y Yuna tenían la última habitación que Auron les había alquilado, una que estaba cerca de la de Naruto porque él era el que podía actuar más rápido. Hombre dijo Tidus con satisfacción mientras se tiraba en una cama, sin molestarse en quitarse los zapatos. Naruto se dirigió al otro lado de la habitación y echó un vistazo al baño. Era pequeño, pero limpio y tenía una ducha, todo lo que necesitaba después de un largo día bajo el sol abrasador. ¿Te importa si tomo un baño primero? Preguntó Naruto mientras sacaba ropa limpia de su mochila. Sí, adelante, hombre. Tidus asintió. Gracias. Naruto se movió rápidamente hacia el baño. Cerrando la puerta detrás de él, el rubio se quitó la camisa sudada y sucia, antes de hacer lo mismo con el resto de su ropa. Abrió el grifo de la ducha y se metió debajo, sintiendo el agua fría bañar su cuerpo antes de comenzar a limpiarse él mismo, usando una barra de jabón y una botella de champú en el mostrador. No le tomó mucho tiempo terminar su ducha, pero Naruto decidió quedarse otros 5 minutos más, antes de tomar una toalla y secarse el cabello con ella. El baño es tuyo Tidus. Dijo un Naruto completamente vestido mientras abría la puerta y salía, con la toalla sobre los hombros. Tidus, que había estado cuidando un poco a su hermandad de espadas, asintió y se puso de pie, recogiendo la ropa que dejó en la cama junto a él y se dirigió a su habitación. Hay una botella vieja de champú allí, ten cuidado y usa la nueva. Comprendido. El joven respondió en voz alta y Naruto pudo escuchar el sonido del agua corriendo mientras salía de la habitación y se dirigía a pedir el servicio de lavandería. ¿Cien Gil cada uno? ¿Estás enojado? La última posada solo nos llevó 20. Mientras bajaba las escaleras, pudo escuchar la voz de Lulu y la vio de pie cerca de la mesa de recepción, con las manos en las caderas y su ojo visible mirando al posadero, que intentaba explicarle algo. Había reemplazado su vestido con algo que se parecía bastante al anterior, pero no tenía los cinturones entrelazados en la parte inferior delantera y la piel alrededor del escote bajo. Su vestido nuevo parecía mucho más cómodo para viajar cuando hacía calor. Oye Lulu, ¿qué está pasando? Naruto llamó mientras se paraba al lado de la mujer tetona, poniendo su ropa en el mostrador. Por favor, encárguese de esto por mí, gracias. Se lo dijo al posadero, quien asintió y se lo quitó. Pero, espera, no hemos terminado. Lulu dijo de repente con severidad mientras ponía su mano sobre su ropa si en Gil para cada uno de nosotros sigue siendo un precio irrazonable. Pe por favor, tienes que entender que el posadero trató de razonar. No te preocupes, yo pagaré. Naruto dijo mientras sacaba mil Gil y los colocaba en el mostrador junto a su ropa. Esto debería ser suficiente para todos, ¿correcto? Espera Naruto, necesitamos ese dinero para... No te preocupes por eso, este no es nuestro dinero compartido. Naruto sonrió mientras agitaba su mano frente a su rostro, estos son míos. ¿Qué? Lulu preguntó, levantando una ceja en sorpresa. ¿Recuerdas a esos ronzo a los que Kimari y yo golpeamos en Lucas? También tomé su dinero, hasta cada Gil, y déjame decirte que tenían mucho sobre ellos en ese momento. Lo cual era comprensible, porque los albedsiches les habían pagado para distraer a Kimari y poder secuestrar a Yuna. Quería quedármelos para comprar algunos recuerdos para mis amigos en casa, pero creo que tendré que esperar un poco más para eso. El rubio terminó con una risita, haciendo que Lulu lo mirara. Aún así, estás desperdiciando tu dinero. 100 Gil es un precio irrazonable. Exijo un descuento. Dijo, girándose hacia el posadero, quien se estremeció. Ah, vamos mujer, todos estamos tratando de pasar por aquí, ¿no? Después de que le quitaron la ropa, Naruto acompañó a Lulu al comerciante más cercano, de quien pudieron comprar algunas armas para todos, excluyendo a Citra porque su bastón era más poderoso que cualquier cosa que el comerciante tuviera en ese momento. ¿Qué estás haciendo? Lulu giró la cabeza y miró a Naruto mientras examinaba una nueva vara mágica para Yuna. En su mano estaba una de sus muñecas, en forma de moguri. ¿Cómo funciona esta cosa de todos modos? Preguntó Naruto mientras agitaba la muñeca. Había tratado de canalizar un poco de chakra en él, pero no se movió como lo había hecho en la mano de Lulu, dejándolo decepcionado. Tienes que conocer el hechizo para controlarlo. Dijo mientras le arrebataba la muñeca y la hacía bailar en su mano antes de comenzar a volar a su alrededor. Y tienes que ser un mago negro para aprender ese hechizo. Después de eso, puedes controlar las muñecas como tus manos. Así que no le sirvió de nada porque no conocía el hechizo y lejos de ser un mago negro. Era simplemente una muñeca normal para él y cualquier otra persona normal y usuario del chakra. Genial, aunque este es realmente lindo. Sonrió mientras miraba a la muñeca voladora, que luego dio otra vuelta a su alrededor antes de regresar a la mano de su dueño, permaneciendo inmóvil. Me pregunto si a Sakura-chan le gustará. Se preguntó mientras se rascaba la barbilla, haciendo que Lulu lo mirara con interés. Sakura-chan? Nunca antes había escuchado ese nombre en las historias de Naruto. Si bien les había contado mucho sobre él, tenía la sensación de que el rubio aún dejaba mucho de lado. Tal vez él no quería que supieran, lo cual ella respetaba, o simplemente porque no tenía tiempo para contarles todo. Ella es mi compañera de equipo. Ya sabes, en casa, tenemos este equipo de tres estudiantes dirigido por un maestro Honin. Éramos el equipo 7. Naruto explicó con una pequeña sonrisa. Ella tiene sus momentos y puede dar miedo a veces, pero Sakura-chan es realmente inteligente, así que ella era más o menos la voz de la razón dentro de nuestro equipo, mientras que yo era la impulsiva y Sasuke era el genial, ¿entiendes la idea? Él le dijo con una risa suave, recordando las misiones que habían tenido como equipo 7. Lulu notó que Naruto se refería a su equipo en tiempo pasado, mientras que Sakura lo hacía en presente, así que no pudo evitar preguntarse qué le había pasado al equipo 7 en particular. ¿Qué pasa con Sasuke y tu maestro? ¿Sasuke? Él es ese imbécil en el que traté de golpear algunos sentidos antes de que Shiba me trajera aquí. Lulu abrió los ojos con sorpresa, porque recordó el estado en el que se encontraba Naruto cuando Yuna lo encontró. Tenía que haber sido una batalla seria, no una pelea entre dos amigos Kakashi, bueno, él es mi maestro. Es vago y siempre llega tarde, pero es uno de los mejores shinobi que puedes encontrar en mi casa, y también es realmente increíble como maestro. Él fue quien me enseñó la primera lección más importante en mi vida como ninja. ¿Qué es eso? Aquellos que rompen las reglas son basura, pero aquellos que abandonan a sus amigos y camaradas son incluso peores que basura. Naruto respondió con una sonrisa. ¿Y la consideras la primera lección más importante de tu vida? Naruto asintió con la cabeza en confirmación increíble. El rubio sonrió, antes de terminar de sellar la nueva arma de todos en su pergamino. Luego, los dos fueron a la tienda de artículos, para abastecerse de pociones yeterantes, de partir con Lulu regresando a su habitación para descansar, mientras que Naruto, que no tenía ganas de descansar, decidió abandonar la posada y deambuló por el área. Más tarde ese día, Naruto encontró a Yuna sentada en la hierba cerca del acantilado detrás de la posada, mirando el brillante sol poniente sobre el horizonte, pero la joven invocadora tenía la cabeza inclinada en lugar de mirar hacia afuera. No obstante, la escena ante él era una vista impresionante, que Naruto se quedó sin palabras por un segundo, antes de que pudiera recuperar la compostura y se dirigiera hacia Yuna. Hola, Yuna. Naruto dijo y vino a pararse junto a ella. Yuna pareció sobresaltarse y se giró para mirarlo, sonriendo un poco antes de que él se sentara a su lado y mirara la hermosa puesta de sol. ¿Qué estás haciendo aquí solo así? Pregunto. Nada solo estaba pensando. Yuna le respondió suavemente antes de decir. ¿Es bonito, no? ¿Te refieres a la puesta de sol? Sí, seguro que lo es. Él dijo. En algún momento, realmente desearía poder vivir en un lugar como este. Ella dijo de repente un lugar que es pacífico, sin nada de qué preocuparse. Bueno, puedes hacerlo una vez que derrotemos a Sin, ¿verdad? Pero entonces nacerá un nuevo Sin de todos modos. Yuna señaló suavemente. No lo hará. No esta vez. Él le dijo con una sonrisa, dándole un pulgar hacia arriba. ¿Escuchaste lo que dijo Shiva sobre nosotros, no? Puedo vencer a Sin y tú puedes vencerlo para siempre. Ella dijo que Sitra podía hacerlo, no yo. Yuna le dijo con el seño fruncido. Aún así, no importa mientras Sin sea derrotado y se haya ido para siempre, todos serán felices. Yo seré feliz. Terminó con una pequeña sonrisa. Sí, Spira será un lugar mejor sin él. Naruto se rió entre dientes mientras se recostaba. Hubo un momento de silencio entre los dos mientras continuaban mirando el mar brillante frente a ellos, antes de que Naruto decidiera romperlo con una pregunta. Sabes, me he estado preguntando desde que comencé a acompañarte a ti y a todos. ¿Cómo vas a hacerlo de todos modos? ¿Cómo derrotó tu padre a Sin? ¿Cómo derrotas a Sin? Con la invocación final, respondió rápidamente el invocador. Eso es lo que usamos para derrotar a Sin. Con él, nosotros, los invocadores, podemos invocar el león final. Ese es el final de nuestra peregrinación, con el Fai de la invocación final esperando en el extremo norte, para saludar a los invocadores que completan su peregrinaje. ¿Sabes dónde está? Preguntó Naruto. Está en Sanarkand. Sanarkand, no es eso. Naruto se estiró y apuntó con su pulgar a Tidus, quien estaba pateando la bola relámpago de Waka no muy lejos detrás de ellos. Sí, pero fue destruido hace mil años. Ahora es solo una ruina. Yuna respondió. Bueno, eso lo veremos cuando lleguemos allí. Naruto dijo mientras caía hacia atrás y se acostaba sobre la suave hierba, cruzando las manos detrás de la cabeza mientras cerraba los ojos. Hombre, tienes razón. Es tan agradable aquí. Sí, lo es. No te duermas, por favor. Waka llamó desde un lado. Necesitamos que, quites el sello de nuestros alimentos de tus perganinos. Es casi la hora de la cena. Entiendo. Naruto gritó de vuelta, haciendo que una sonrisa apareciera en el rostro de Yuna. Salto de línea. Te ves como una mierda. A la mañana siguiente, Naruto se despertó con una sonrisa de satisfacción en su rostro, sintiéndose ansioso por el viaje que tenía por delante. Sin embargo, cuando vio a Tidus, sentado en su cama y mirando por la ventana en el mismo lugar exacto en el que lo había visto la noche anterior antes de acostarse, Naruto no sabía que podía decir lo mismo del joven jugador de Blitzball. Sí, me siento como uno también. Tidus respondió con una pequeña risa. ¿No puedes dormir? Preguntó Naruto mientras se ponía los zapatos. ¿Algo en tu mente? Sí, se trata de San Arcand. Auron me lo contó. Lo sé, Yuna me dijo que San Arcand era una ruina. Naruto asintió al recordar lo que Yuna le había dicho. Es al final de la peregrinación de Yuna, así que llegaremos allí eventualmente. Es mejor que lo veas por ti mismo. Todavía es difícil para mí aceptarlo, tú, dijo Tidus antes de que Naruto lo derribara cuando le arrojó una almohada a la cara. Oye, ¿qué pasa? Estás diciendo tonterías. Trata de dormir un poco, amigo. Tenemos un largo viaje por delante. Dicho esto, Naruto salió de la habitación y cerró la puerta detrás de él. Tidus no intentó seguirlo, por lo que Naruto pensó que el joven decidió hacer lo que le había dicho. Dirigiéndose al área de recepción, Naruto no vio a demasiadas personas, por lo que decidió salir y vio a Citra de pie cerca del corral Chocobo, alimentando a uno de ellos con lo que parecía ser una zanahoria amarilla. Naruto no era fanático de las verduras, pero estaba seguro de que la zanahoria era naranja, no amarilla. Buenos días, Citra. Saludó a la invocadora con una sonrisa cuando ella se dio la vuelta para mirarlo. Te levantaste temprano. Sí, estoy acostumbrado a viajar solo, así que siempre me levanto temprano para aprovechar al máximo el día. Ella le respondió. Viajar en la noche es peligroso, incluso con las protecciones de los aeones. Debe haber sido difícil para ti. Él dijo. ¿Así que has terminado la mayor parte de tu peregrinaje? Citra asintió con la cabeza que tan lejos ha sido. He llegado a las tierras de la calma. Naruto levantó una ceja con asombro, por lo que Citra decidió explicar. Fue donde una vez se libró la batalla final con Shin. Más allá de ese punto, no hay pueblos, ni aldeas, y solo llanuras interminables, bestias poderosas y demonios. Ya veo, suena aterrador. No debería ser un problema para ti, el que puede derrotar a Shin diez mil veces. Comentó Citra, apoyando la barbilla en el dorso de la mano, mientras apoyaba el codo en la cerca del corral del Chocobo y lo miraba. En realidad, todavía no estoy tan seguro de eso. Tengo que enfrentarlo para saberlo, y diez mil veces es realmente demasiado para mí. Naruto dijo mientras se rascaba la nuca. Vi como peleaste en Luka. Estuviste bastante increíble, enfrentándote cara a cara con alguien como Sir Auron. Ella le dijo. Sin embargo, necesitarás mucho más que eso para derrotar a algo como Shin. ¿Tienes algunos super trucos secretos bajo la manga, no? Sí, y es bastante bueno. Naruto sonrió. Confío en ti. Citra sonrió antes de continuar, mirándolo de pies a cabeza. ¿Cuántos años tienes Naruto? Cumplí diecisiete hace unas semanas. ¿Diecisiete? La invocadora de cabello rosa repitió, abriendo los ojos con sorpresa. ¿Eres incluso más joven que Yuna? Y sin embargo. Naruto se rió entre dientes y dijo. Ah, bueno, ¿de dónde soy? La vida es un poco extrema aquí y allá, así que. Luego miró la fruta en la mano de Citra y decidió preguntar. Oye, ¿qué es lo que les estás dando de comer? Guizal Grains, estos son los frutos de Chocobo más comunes conocidos. Ella respondió con una sonrisa, acariciando suavemente la cabeza del Chocobo que estaba frente a ella. Estas adorables aves comerán cualquier cosa que les des de comer, pero aman más a Guizal Grains. Incluso puedes domesticarlos con eso. Genial, hey, ¿puedo intentarlo? Preguntó, recogiendo una zanahoria amarilla de la canasta al lado de Citra antes de llevársela al Chocobo, quien lo miró con curiosidad. Aquí tienes amigo. El pájaro gigante bruló con fuerza antes de lanzar su cabeza hacia adelante y tomar el Guizal Verde de su mano, lo que provocó que Naruto retirara su mano con cautela. Tranquilo. Dijo mientras extendía la mano con cuidado para acariciar al Chocobo en la cabeza. Chocobo incluso te permitirá montarlos si los alimentas adecuadamente. Son bastante rápidos, por lo que los demonios generalmente no pueden alcanzarlos. Montarlos hará que el camino sea mucho más seguro. Dijo y luego giró la cabeza para mirar a los demás, contando su número en su mente. El camino que tenemos por delante aún es largo, tal vez deberíamos, sin embargo, de repente se detuvo y sus ojos se abrieron un poco, algo que a Naruto no se le pasó por alto. ¿Qué ocurre? Estoy seguro de que había 10 de ellos anoche. Ella les dijo. Solo hay 9 aquí ahora. ¿Dónde está el último? Estoy seguro de que el dueño, sin embargo, antes de que Naruto pudiera terminar, un rugido que hizo temblar la tierra atravesó el aire, interrumpiéndolo y causando que el Chocobo en el corral comenzara a correr asustado. Naruto giró la cabeza para mirar y vio a un enorme demonio parado en la parte superior del edificio de la agencia, sosteniendo un Chocobo en la mano. Tenía una cabeza enorme y una boca igualmente enorme, con dos hileras de dientes afilados como navajas y dos lenguas moradas. No tenía cuerpo, o el cuerpo era en realidad su cabeza, a Naruto no le importaba, pero tenía unas piernas muy cortas en comparación con su largo y gigantesco brazo, con garras y púas en el dorso de sus manos. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Naruto no necesitó mirar a su alrededor para saber quién hizo esa pregunta, ya que el rugido del demonio atrajo la atención de todos en el área. Yuna y sus otros guardianes salieron corriendo de la posada, con sus armas en sus manos, listos para pelear. Es un Chocobo Eater, pero nunca había visto uno tan grande. Citra gritó cuando el monstruo giró la cabeza y miró al Chocobo que huía de él en el corral, con la baba cayendo por un lado de su boca. Mientras tanto, el que tenía en la mano chillaba de pánico mientras pateaba mientras la mano del monstruo apretaba su agarre alrededor de él. Alguien ayude al Chocobo por favor. Alguien gritó de miedo. Oye, cabeza de mierda. Bájalo ahora mismo. Naruto gritó tan fuerte como pudo, atrayendo la atención del Chocobo Eater, pero solo por un momento antes de que se volviera así al Chocobo que corría en el corral. Naruto, no creo que pueda y una fue interrumpida, cuando Naruto disparó al aire con una velocidad cegadora y golpeó con su puño el brazo de la criatura gigante, haciéndola huyar de dolor antes de soltar al Chocobo, haciéndolo caer. El terreno. Luego, Naruto se dio la vuelta e invocó a un clon que luego lo agarró por la camisa y lo arrojó hacia el Chocobo, lo que le permitió atrapar al pájaro en el aire antes de dar la vuelta y aterrizar en el suelo de pie. Santo cielo, ¿viste eso? Eso fue genial. Tidus le gritó a Waka con asombro. Espera, acabo de ver a dos Naruto. Citra preguntó en estado de shock, sin creer lo que veía. Naruto puso el Chocobo en el suelo y le dijo. Ve, huye de aquí. Dijo, y el pájaro inmediatamente hizo lo que le dijo que hiciera. Muy bien todos, tomemos esto. Naruto fue interrumpido una vez más, cuando sintió que el suelo gruñía y una presencia venía de debajo de él. Tan rápido como pudo, salió disparado del camino, llevándose a Yuna con él mientras Kimari saltaba en el aire para evitar a otro Chocobo Eater, uno más pequeño, que emergía del suelo y les arrojaba piedras y tierra. Todavía sosteniendo a Yuna, Naruto estaba totalmente preparado para lidiar con ellos, pero Citra se le adelantó y se interpuso ante él con su bastón en la mano, creando una barrera blanca de protega frente a ella que lo protegió a él y a todos los que estaban detrás de ella de los proyectiles voladores. Entonces apareció otro Chocobo Eater, viniendo del agujero del que salió el segundo, mientras que un tercero llegó desde detrás del demonio más grande, que parecía ser el líder del grupo. Las criaturas los miraron y soltaron sus rugidos al mismo tiempo, haciendo que el suelo temblara y que los civiles gritaran de miedo, aquí vienen. Naruto gritó en advertencia mientras bajaba a Yuna, quien estaba lista para pelear con su vara mágica en la mano. El líder fue el primero en atacar. Se movió sorprendentemente rápido para algo de su tamaño, pero Naruto fue aún más rápido y fuerte. La criatura balanceó sus enormes brazos hacia abajo, pero Naruto detuvo a ambos y la empujó hacia atrás, antes de correr hacia ella y darle un fuerte puñetazo en la barbilla, enviándola volando con las piernas golpeando el suelo, antes de estrellarse de cabeza contra uno de los monolitos. El camino, rompiéndolo. Luego, otro lo atacó, luego otro y otro, acercándose a él desde todas las direcciones mientras ignoraba a los demás. Frustrado, gritó. ¿Por qué solo me atacan a mí? Preguntó, saltando fuera del camino antes de que pudiera ser aplastado por el chocobo Eater que arrojó todo su cuerpo hacia él. No sé, tal vez es porque pareces un chocobo. Ey. No tenía idea si Lulu se estaba burlando de él o no. Toma esto. Tidus salió disparado al aire y se dio la vuelta, antes de bajar su espada por la cabeza del devorador de chocobos al que se enfrentaba, haciendo que tropezara hacia atrás mientras aullaba de dolor. Waka y Auron lo siguieron poco después, con el guardián de cabello naranja lanzando su pelota, que estaba envuelta en una nube oscura de humo, al demonio, cubriendo sus ojos en la oscuridad, permitiendo que Auron corriera hacia él y cortó su espada con tanta fuerza. Que destrozó su escama y lo derribó sobre su espalda. Naruto. Dijo el hombre, y Naruto apareció sobre él con un Rasengan en la mano. Se dejó caer y estrelló el orbe giratorio de chakra en el área desprotegida que Auron había revelado con su poderoso golpe de espada, matándolo en una explosión de vientos y luciérnagas. El líder de los Chocobo Eaters regresó y aprovechó la oportunidad para atacarlo, pero fue destruido por una enorme explosión de fuego proveniente del mago negro que estaba parado al otro lado. Son más vulnerables a los hechizos de fuego. Ella le dijo y lanzó otro de sus hechizos de fuego, lanzando al demonio por el aire. Fácil lo hace. Naruto dijo y creó un Rasen Shuriken de tamaño pequeño a partir del chakra de Son Goku, generando tanto calor del núcleo infundido de lava que las hojas mismas emitieron vapor antes de lanzarlo al Chocobo Eater en el aire. Su técnica atravesó su cuerpo limpiamente antes de explotar, quemando su carne y sin dejar nada atrás. Bueno, tal vez eso es demasiado. El rubio se rió con humor. Kimari estaba protegiendo a dos Chocobo Eaters confundidos al mismo tiempo, saltando en el aire y lanzando su lanza antes de usar su rapidez para evitar sus ataques. Detrás de él, Yuna y Citra lanzaron sus hechizos e hicieron que aparecieran símbolos mágicos debajo de ellos, convocando a sus respectivos aeones al mundo. Valefor para Yuna y Frit para Citra, ambas criaturas de aspecto poderoso se pararon junto a sus invocadores y lanzaron ataques devastadores contra el par de Chocobo Eaters que estaban frente a ellos, con el león de fuego lanzando una enorme roca ardiente que levantó del suelo hacia ellos. Debilitándolos severamente y dejándolos inmovilizados para permitir que la invocación de Yuna los termine con un rayo de energía. Los dos aeones luego rugieron en victoria y aceptaron la gratitud de sus invocadores antes de irse, convirtiéndose en luciérnagas. Bueno, eso fue fácil. Naruto dijo mientras caminaba por el área para recoger dinero y esferas somos tan ricos. Él sonrió. ¿Todos están bien? Auron preguntó mientras envainaba su espada en su espalda. Bien aquí. Tidus respondió por todos. El guardián legendario asintió con la cabeza, antes de pasar el pulgar por encima del hombro, señalando a Naruto. Con su expresión habitual, les pregunto. Bien, así que antes de irnos, ¿alguien puede explicarme por qué vi a dos Naruto en ese entonces? Yuna y sus otros guardianes solo podían reírse. Fin del capítulo 12. Capítulo 13. Operación Miren. ¿Sí? Naruto vitoreó en voz alta más rápido amigo, más rápido. El chocobo que estaba montando, el mismo que había salvado antes, ululó con fuerza antes de acelerar, corriendo de un lado a otro por el camino que su dueño le permitía llevar a Naruto. Era la primera vez que montaba un chocobo, por lo que el rubio apenas podía contener su emoción, especialmente cuando el pájaro gigante amarillo dio un salto en el aire y usó sus diminutas alas para flotar por un segundo antes de aterrizar. Cerca de la posada, Yuna miraba a Naruto con una sonrisa en su rostro. El dueño de la posada les había permitido montar su chocobo gratis para pagarles por salvarles la vida de los comedores de chocobo. Sin embargo, debido a que estos chocobo no habían sido entrenados para viajes de larga distancia, solo podían montarlos en los caminos cortos con los que el chocobo estaba familiarizado. Dado que Yuna y sus otros guardianes, así como Citra, no estaban familiarizados con montar chocobo, decidieron regresar a la posada y prepararse para el próximo viaje, permitiendo que Naruto disfrutara de la diversión de montar chocobo tanto como quisiera, no mencionar que verlo así la hizo bastante feliz. Oye Yuna. Naruto dijo alegremente cuando el chocobo se detuvo frente al joven invocador, pululando fuertemente y esperando su próxima instrucción. Esto es tan divertido. Tienes que probar esto. Está bien, Naruto, tengo, pero antes de que la morena pudiera responderle completamente, queriendo decirle a Naruto que en realidad no disfrutaba tanto montar a chocobo, Naruto se giró horizontalmente con las piernas, asegurando un agarre firme alrededor del cuerpo de chocobo para evitar caerse y agarró a Yuna por la cintura, quien dejó escapar un pequeño chillido de sorpresa antes de que la levantaran y la colocaran en el lugar detrás del rubio. Vamos amigo. Antes de que el invocador pudiera protestar, Naruto ya había palmeado el cuello del pájaro gigante, lo que provocó que comenzara a correr y obligó a Yuna a envolver rápidamente sus brazos alrededor de la cintura de Naruto para que no se cayera. Corriendo tan rápido, no les tomó mucho tiempo terminar la primera vuelta, y para entonces Yuna ya no estaba protestando y exigiendo desganadamente a Naruto que la bajara. Ella reía y sonreía con él, apretando su agarre alrededor de su cintura mientras apoyaba la cabeza en su hombro. Mira quien se está divirtiendo. Citra dijo con una pequeña sonrisa mientras observaba a la pareja, habiendo terminado de recoger sus pertenencias. Detrás de ella, Tidus y el resto salieron de la posada con los suyos, con Kimari abriendo los ojos un poco al verlo, pero como de costumbre, se apresuró a recuperar la compostura y se calmó, sabiendo muy bien que Naruto nunca dejaría que la lastimaran. Así que este es el invocador y guardián que derrotará a Sin, ¿eh? Ella preguntó con una sonrisa. Por mucho que quisiera ser quien hizo eso para vengar a su hermana, Citra respetó la decisión de Naruto de permanecer como guardián de Yuna y continuaría apoyándolos en todo lo que pudiera. ¿Difícil de creer, no? La mujer de cabello rosa miró a su izquierda y vio a Lulu acercarse a ella, con una rara pero casi imperceptible sonrisa en su rostro mientras mantenía sus ojos en Naruto no dudó de la fuerza y la fuerza de voluntad de Yuna para terminar su peregrinaje, pero Naruto, es más joven que todos nosotros y, sin embargo, se dice que es capaz de derrotar a Sin miles de veces. Ella dijo, las palabras de la Eonshiba aún frescas en su mente. A Lulu le resultó muy difícil creer eso, por mucho que quisiera que fuera verdad, ya que odiaba a Sin tanto como a cualquier otra persona y deseaba que desapareciera para siempre para que pudiera llegar una calma eterna. Sin embargo, Naruto nunca había dejado de asombrarla, y cada vez que pensaba que él le había mostrado todo de él, sacaba algo nuevo no menos sorprendente. Sí, yo tampoco lo creí cuando Lady Shiva me habló por primera vez de él. Citra admitió con sinceridad. Ella mencionó que él tenía el poder de traer la paz a Spira, y un invocador lo ayudaría a asegurarlo para todos nosotros. ¿Qué edad tiene? Preguntó Auron, mirando a Naruto por debajo de sus lentes de sol. Hace solo unos minutos, Lulu había terminado de contarle todos los poderes que Naruto había usado para ayudar a Yuna en su viaje de la isla de Saida Luka, y eso fue más que suficiente para que el legendario guardián llegara a la conclusión de que Naruto podría ser el más poderoso. Haber caminado alguna vez por este mundo, incluso más que los aeones, y podría ser incluso sin si lo que Shiva les dijo sobre sus poderes fuera verdad. ¿Cómo alguien tan joven podría volverse tan poderoso? Tiene 16 años. Respondió Lulu, haciendo que tanto Citra como Auron abrieran los ojos en estado de shock. ¿16? Entonces eso significaba que era incluso más joven que Yuna, que tenía 17 años. Citra luego miró a Naruto, recordando algo que Shiva le había dicho hace mucho tiempo y decidió decirle a todos. Antes de emprender mi propia peregrinación, Lady Shiva me dijo la razón por la que no podía traer a Naruto a nuestro mundo para ven conmigo fue porque estaba peleando una guerra para proteger a los suyos de una amenaza que era mucho más peligrosa que el mismo pecado. Todos se quedaron boquiabiertos, incluso Auron tuvo que girar la cabeza para asegurarse de que había oído bien. Sí, él me lo mencionó. Lulu asintió con la cabeza en confirmación, recordando las historias de Naruto. Naruto era un idiota tonto que la ponía nerviosa de vez en cuando, a pesar de que nunca admitiría ante nadie e incluso ante sí misma que había llegado a disfrutar de sus personalidades, Lulu sabía que Naruto estaba lejos de ser un mentiroso. No tenía motivos para mentirle a ella ni a nadie, y ella ni siquiera sabía si él era capaz de mentirle con seriedad. ¿Cuándo te dijo eso? Waka preguntó confundido. En el barco. Hablé con él mientras estabas ocupado reclutando a Tidus para tu equipo de Blitzball. El mago negro respondió con frialdad, haciendo que el pelirrojo respondiera con una sonrisa nerviosa. ¿Qué podría ser peor que incluso Sin? Tidus no pudo evitar preguntar, recordando las destrucciones que provocó en Sanarkand y Kilika. Sea lo que sea, si Naruto puede enfrentarse a algo mucho peor que Sin y sobrevivir, entonces no tengo ninguna duda de que se enfrentará al monstruo. Lulu respondió con calma. Es poderoso y no nos ha mostrado todo su poder. Kimari asintió, habiéndose dado cuenta de que cada vez que Naruto luchaba contra algo, no parecía que realmente estuviera esforzándose al máximo. Supongo que lo veremos la próxima vez que enfrentemos a Sin. Auron concluyó y luego caminó hacia adelante, esperando que Naruto y Yuna regresaran para llamarlos es suficiente, Naruto, Yuna. Es hora de que nos vayamos. Naruto asintió con la cabeza y luego le dijo a su Chokobo que se detuviera. Él se deslizó hacia abajo primero y sujetó suavemente a Yuna para frenar su caída mientras ella saltaba, haciendo que se sonrojara un poco antes de agradecerle, con una hermosa sonrisa en su rostro. Ningún problema. Naruto le dio un pulgar hacia arriba y su mejor sonrisa de buen chico antes de despedirse del Chokobo mientras este urulaba fuertemente hacia él como si quisiera despedirse y luego corrió de regreso al rancho con el resto. Gracias Tidus. Tomando su mochila de Tidus, Naruto la arrojó sobre su hombro izquierdo y lanzó un puño al aire mientras se daba la vuelta y caminaba hacia adelante, hablando en voz alta para que los demás lo siguieran muy bien, gente. Vamos y salvemos el mundo. Y con eso, su viaje continuó. La mañana transcurrió lentamente y sin incidentes y al mediodía llegaron al final de la carretera. Naruto, que caminó delante de todos para asegurarse de que no se encontraran con demasiados demonios, se sorprendió al ver a algunas personas reunidas alrededor de la puerta de madera al final de la habitación, luciendo bastante furiosas. También parecía haber una caravana delante de ellos, que resultó ser escoltada por Lutsu y Gata, los dos cruzados pesadianos que el grupo de Naruto y Yuna habían conocido unos días antes. Lutsu y Gata, reportándose para el servicio. Oyeron hablar a Gata, saludando al cruzado que estaba en la puerta. Este es el último de ellos. Lutsu agregó mientras señalaba con el pulgar el carrito. Al ver que se había quitado la lona, Naruto saltó de la estructura en la que estaba parado y echó un vistazo, estremeciéndose un poco por algún tipo de olor, antes de saltar hacia atrás con precaución cuando lo saludó la vista de un Sinspawn. La criatura parecida a un insecto que se retorcía tenía un cuerpo segmentado rosado de aspecto pegajoso y docenas de patitas. Yo. ¿Qué diablos están haciendo? No pudo evitar preguntar, haciendo una mueca a Lutsu y Gata. Los dos cruzados se miraron evasivos. ¿Intentaste levantar esta cosa? Preguntó Naruto, señalando al insecto monstruoso en lugar de a la jaula. Hum, no respondió Lutsu con una expresión inexpresiva, mirando a su compañero. ¿No te lo dijeron? Gata preguntó retóricamente. Traeremos a Sinspawn de todo Spiraaki. Sinspawn inevitablemente atrae a Sin, ¿verdad? Vamos a atraerlo a una trampa. Naruto se cruzó de brazos e hizo una mueca de confusión. Esta misión, la Operación Miriam, es una misión conjunta de los cruzados y Albed. Nosotros, los cruzados, atraemos a Sin y Albed lo derriba. Verás, Albed odia a Sin tanto como nosotros lo hacemos, el cruzado parecía ansioso por explicar. Waka hizo un pequeño sonido de disgusto pero no dijo nada. Se las arreglaron para salvar la antigua machina, continuó el guardia, sin parecer darse cuenta, dicen que son tan poderosos como los poderosos aeones. Bueno, sabes que las machina están prohibidas por Yevon, le lanzó una mirada a Yuna, ah, pensándolo bien, no vayamos allí. Es mejor que no lo sepas. Todos los cruzados en la Operación Miriam han sido excomulgados. Mi propia familia ni siquiera me habla ahora. Tenemos que vencer a Sin hoy. De lo contrario, no tenemos a dónde ir. No es un poco arriesgado. ¿Tener tanto sin spawn en un solo lugar? Citra cuestionó, sin gustarle el sonido de eso ni un poco. Pero los cruzados simplemente se encogieron de hombros, siempre existe el riesgo de que estalle uno, pero los caballeros Chocobo están ayudando con la operación. Ellos se encargarán de cualquier problema. Saludó a un cruzado que se acercaba, aquí está el último, llévalo a la playa, le dijo. El recién llegado asintió y se llevó el carro tirado por Chocobos. Enséñame a bombardear alguna vez, llamó Gata a Tidus antes de correr detrás del carruaje enjaulado. Quédate, venceremos a Sin en poco tiempo, agregó Lutsu con una brillante sonrisa antes de seguir al cruzado más joven. Waka soltó otro resoplido, pero se detuvo cuando Lulu lo miró fijamente. Lo siento, no puedo dejarte pasar. El guardia dijo con una sonrisa atorcida. Disculpe las molestias. Está bien, le dijo Yuna con una pequeña sonrisa. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Soy un invocador. Una voz vino de su izquierda, enojada y sermoneando. El grupo se volvió para ver a Dona, con su guardián Bartello, discutiendo con uno de los cruzados que intentaba apaciguar a la multitud. La gente que salía de la carretera se había reunido, sin poder avanzar más debido a la operación. Vaya, vaya, ¿no es esa Dona y su bruto guardián? Preguntó Citra mientras cruzaba los brazos bajo su amplio busto. Cuando se dio cuenta de que la estaba mirando, continuó. Solía toparme con ellos todo el tiempo durante mi entrenamiento y el comienzo de mi peregrinaje. No es el dúo más brillante que hayas conocido. Sí, puedo decirlo. Naruto soltó una risita ante eso. El cruzado parecía dolido cuando le respondió a Doña. Lo siento, señora, pero no podemos hacer una excepción. Sacudió la cabeza, extendiendo las manos. ¿Te atreves a impedir la peregrinación de un invocador? Dona cuestionó mientras levantaba la barbilla con furia. El cruzado vaciló un poco bajo su mirada. Lo siento, señora, pero ninguna excepción es una excepción. Él repitió. Dona frunció el labio con disgusto, inútil. Se burló antes de que ella y su guardián Bartello se marcharan, dejando un guardia tembloroso a su paso. Después de que se fueron, la gente de la multitud de repente se volvió como una sola y se inclinó en oración al hombre que bajaba la colina, saliendo de Hidroa. No era otro que Seymour, flanqueado por dos jugado. Naruto hizo una mueca cuando el maestre se acercó, haciendo que Lulu le diera un ligero golpe en la costilla para recordarle su trato. Seymour miró brevemente al rubio y vio la burla que Naruto tenía en su rostro con algo parecido a una mueca, pero rápidamente volvió su mirada hacia Yuna. La invocadora inclinó la cabeza inmediatamente hacia él. Así que nos encontramos de nuevo, Lady Yuna, dijo suavemente. Yuna parecía incómoda. ¿Ese sí? Dijo vacilante. Pareces preocupado. ¿Hay algo que pueda hacer? Seymour preguntó con el seño fruncido. Bueno Yuna miró así a la puerta de entrada y al guardia que la bloqueaba. Era el camino más rápido y seguro para ellos. Ya veo, dijo Seymour de inmediato y caminó hacia el cruzado que bloqueaba el camino. El hombre se puso firme. Maester Seymour saludó respetuosamente, déjeme mostrarle el cuartel general. Espera. Tengo una petición, le dijo Seymour al hombre. Sí, su excelencia. El cruzado saludó de inmediato. Necesito que la invocadora Yuna y sus guardianes pasen al centro de comando. Pero, maestre Seymour, maestre Seymour, señor. El guardia empezó a protestar. No te preocupes. Asumiré toda la responsabilidad. Seymour aseguró al hombre. El cruzado asintió, muy bien. Lady Yuna y sus guardianes pueden pasar. Estuvo de acuerdo. El maestre se volvió así a el grupo y les dedicó una sonrisa altiva. Está hecho, dijo antes de cruzar la puerta y entrar en el camino de Mushprong Rock. Yuna inmediatamente hizo una reverencia, gracias, su excelencia, se mantuvo inclinada hasta que Seymour se perdió de vista e incluso entonces mantuvo la cabeza baja. Bueno, deberíamos sentirnos agradecidos o qué. Preguntó Naruto mientras se frotaba la barbilla porque yo no lo hago. Terminó, ganándose otro golpe de Lulu, pero esta vez lo esquivó mientras le sonreía descaradamente a la maga negra, quien dejó escapar un suspiro antes de seguir a su invocadora con los demás. Cuando el grupo atravesó la sencilla puerta de entrada, el suelo bajo los pies se endureció de hierba a piedra, dando paso a las olas erosivas del océano. Parecía que la costa de Dijose había ido retrocediendo constantemente a lo largo de los años y las señales estaban en todas partes, con formaciones rocosas pesadas en la parte superior que ocupaban la mayor parte de la costa. Las olas aquí son muy altas. Citra le dijo a Naruto, notando su mirada fascinada las tormentas de Dijose son famosas por su intensidad, pero aquí es donde se encuentra el lignin e onixion. ¿Has estado aquí antes? Sí. Terminé mi peregrinaje, ¿recuerdas? La tetona mujer de cabello rosa respondió con una sonrisa, antes de alejarse de Yuna, dejando a Naruto parado allí y mirando hacia arriba mientras la luz ambiental se atenuaba y el cielo se oscurecía. Nupes gris metalizados se abrían paso constantemente por el cielo, bloqueando el sol y oscureciendo tanto el día como el ambiente en la costa. Una vez que se reincorporó al grupo, no pasó mucho tiempo antes de que volvieran a ver a Seymour, parado a poca distancia en el camino cerca de un grupo de cruzados. Salve, maestre Seymour, ordenó uno de los cruzados, un capitán. Valientes cruzados de espira, protectores de todo espira. Seymour se dirigió a ellos con una pequeña sonrisa. Creed en el camino que habéis elegido, dejad que la fe sea vuestra fuerza. Yo, Seymour Guado, maestre de Yevon, daré testimonio de vuestras obras hoy. Él no lo dijo en serio, ¿verdad? Lulu retrocedió y le preguntó a Naruto, que caminaba detrás del grupo. Sí, ni siquiera un poco. Naruto asintió con la cabeza en confirmación, haciendo que Lulu suspirara con nostalgia. Esto es muy preocupante. Lo que sea que estén planeando los cruzados y al ver, tengo la sensación de que no terminará bien. El mago negro dijo, deberías estar listo, Naruto. No hace falta que me lo digas. Dijo Naruto, apretando su mano en un puño mientras miraba a Seymour. Había pasado un tiempo desde la última vez que tuvo un impulso tan fuerte de golpear a alguien en la cara y se aseguró de que nunca se levantara así. Seymour realmente se estaba poniendo nervioso y ni siquiera habían hablado todavía. ¿Qué te está pasando? Waka cuestionó de repente mientras miraba al grupo de cruzados y Seymour. ¿Por qué el maestre Seymour respalda a los cruzados, eh? Están usando la machina de Albed. Están violando las enseñanzas. El guardián de cabello naranja sonaba horrorizado. Incluso yendo en contra de las enseñanzas, están dispuestos a arriesgarlo por el bien común, le dijo Yuna en voz baja mientras Citra ascendía con la cabeza. Waka, creo que el maestre Seymour también ve eso. Hacer lo que sea necesario para derrotar a Sin, su muerte es todo lo que importa. La mujer de cabello rosado lo siguió. Waka no parecía convencido y luego se dio la vuelta para mirar a Lulu en busca de su opinión y apoyo en el asunto Lulu. ¿Tú? El mago negro simplemente se encogió de hombro solo puedo especular. Naruto también hizo lo mismo cuando Waka lo miró. Por mucho que le desagradara a Seymour, él era un extraño, por lo que tenía muy poco que decir en el asunto de su religión. Deberías preguntarle tú mismo, tal vez él responda. Sugirió Auron, mirando deliberadamente por encima del hombro de Waka. Dándose la vuelta, el excapitán vio a Seymour acercándose al grupo. El maestre parecía dirigirse hacia Yuna, pero se detuvo y miró a Auron de repente. Ah, sí Auron. Es un honor. Dijo con una sonrisa. Estaría más interesado en escuchar lo que has estado haciendo estos últimos 10 años. La expresión de Auron no cambió, no tengo nada que decir al respecto. Su tono decía claramente que el tema estaba cerrado. Naruto miró a Tidus y se dio cuenta de que el rubio jugador de Blitzball parecía saber la razón de eso. Antes de que pudiera reflexionar más, el maestre se acercó a Yuna. Sir Auron debe ser un gran activo como guardián. Le dijo y luego miró a Citra, quien bajó la cabeza hacia él pero tenía una mirada en blanco en su rostro y tú también viajas con Lady Citra. He oído mucho de tu fuerza como invocadora y maga, para hacer poder terminar tu peregrinaje sin un guardián es algo de lo que no deberías burlarte. Tu gracia. Yuna se inclinó de inmediato. Seymour miró hacia abajo con una sonrisa por favor, no hay necesidad de formalidades. Murmuró con su voz melódica. Waka dio un paso adelante, incapaz de contenerse por más tiempo, disculpe, maestre Seymour. Empezó algo nervioso porque está su señoría, presente aquí, señor. Preguntó torpemente. Detrás de él, Lulu solo pudo negar con la cabeza. Seymour solo suspiró con una mano levantada, por favor, habla como lo harías normalmente, dijo con firmeza. ¿No va esta operación en contra de las enseñanzas de Jevon? ¿No vas a detenerlos? Waka se corrigió, justo antes de una demanda. Seymour sonrió de nuevo, es verdad, debería, estuvo de acuerdo, sin embargo, tanto los cruzados como Albed realmente desean la paz para Spira. Esta operación Mien nació de ese deseo que comparten. Aunque puede sería un sacrilegio para Jevon, sus intenciones son puras. Y yo, Seymour Wado, la persona, no el maestre de Jevon, como ciudadano de Spira, hizo una pausa, les deseo lo mejor en su empeño. Pero usar Machina, eso es malo, ¿sí? Waka insistió. Seymour se encogió de hombros, haz como que no los viste, dijo simplemente, haciendo que todos en el grupo, excepto Naruto y Auron, se quedarán sin aliento en estado de shock. Incluso Naruto tuvo que admitir que estaba un poco sorprendido por la declaración, especialmente viniendo de alguien como Seymour, pero al mismo tiempo, no pudo evitar sentir que hay mucho más, que un simple acto de pasar por alto. Disculpe, pero eso no es algo que un maestre debería decir. Waka logró salir después de un momento. Seymour soltó una risita, entonces finge que no lo dije. Dijo antes de alejarse por el camino. A poca distancia por el camino, se encontró con sus dos guardias de Wado y lo escoltaron. ¿Estás bromeando? Waka murmuró para sí mismo, luciendo sorprendido. Y aquí pensé que Tsunade Baachan no era apto para ser Okage. Naruto sonrió, recordándolo irresponsable que solía ser Tsunade antes e incluso un tiempo después de recibir el sombrero de Okage. Ella había recorrido un largo camino desde eso, pero él no podía esperar el día en que regresara y le demostrara que él también se merecía ese sombrero. El grupo continuó con su viaje después de eso, por lo que solo podría llamarse un terreno un poco más uniforme. Era una especie de camino, pero no mucho más plano que el resto del paisaje rocoso que le dio su nombre a Mushbron Rock. No muy lejos de donde Seymour había pronunciado su discurso, podían ver a los cruzados apresurándose para la batalla que se avecinaba, muchos de ellos nerviosos y asustados. Antes de que pudieran abrirse camino entre ellos, alguien corrió hacia ellos con gran prisa. Disculpe. Señora invocadora Yuna. Él cuestionó. Naruto reconoció al tercer Chocobo Knig de Mijin Miroa, que nunca tuvo tiempo de presentarse. ¿Sí? Yuna confirmó con el seño fruncido y una ligera reverencia. Soy Clasco, de los caballeros Chocobo, se apresuró a presentar, Lord Seymour solicita su presencia en el centro de comando. ¿Qué diablos quiere ahora? Tidus no pudo evitar preguntar, haciendo que Naruto le señalara con la mano, para mostrar que él también quería hacer la misma pregunta. De cualquier manera, no deberíamos hacerlo esperar. Por un momento, Yuna pareció no querer hacerlo, pero rápidamente recuperó la compostura. Gracias, dijo. Puedes tomar ese camino hacia el centro de comando. No está lejos, señaló Clasco a lo largo de un tramo de camino lleno de baches que se alejaba de la costa, todavía estamos en medio de los preparativos por aquí. Lo siento, dijo el caballero Chocobo. Indicaba la zona de carretera que discurría hasta la orilla. Fiel a lo que había dicho, varios cruzados se estaban reuniendo allí, haciendo los preparativos para la batalla. Allí, vieron a los dos cruzados besaidianos, Lutsu y Gata, y cuando el grupo se acercó, su conversación se desvió hacia el borde de su audición. El sonido de voces elevadas y tonos enojados sugería que estaban en medio de una discusión. Cuando se acercaron aún más, las palabras de Gata y su lenguaje corporal lo confirmaron. ¿Por qué solo usted, señor? Yo también quiero pelear. Exigió, gesticulando ferozmente para enfatizar su punto. Órdenes son órdenes, le dijo Lutsu, su tono tenso como si estuviera esforzándose mucho por ser paciente. Ya no soy yuncadete, señor. Gata replicó. Hizo un breve ruido de frustración. Déjame ir contigo y se lo demostraré. Cuidar el centro de mando también es importante, ¿sabes? Lutsu se aplacó con una mezcla de molestia y preocupación de que el joven hiciera algo imprudente. Pero vine desde Besaid para luchar contra Sin, señor. Gata suplicó que su tono tomara una cualidad derrotada. Lutsu suspiró, lo sé. Dijo, sonando comprensivo por un momento y luego su tono se endureció de nuevo, pero una orden es una orden. A tu puesto, cruzader. Pero Gata entonces, viendo que era infructuoso, se alejó furiosamente con los dientes apretados. Él no vio o eligió ignorar a Yuna y sus guardianes cuando se acercaron a Lutsu. Un momento después había subido en el ascensor a la cima del acantilado y había desaparecido. El cruzader mayor lo vio irse con pesar y luego volvió su mirada hacia el grupo detrás de él, ¿te dejaron pasar, eh? Preguntó retóricamente. Naruto miró en dirección a Lutsu, ¿por qué no lo dejaste pelear con los demás? ¿No tendrás una mejor oportunidad de pelear con todos peleando? Al menos no hay posibilidad de que salga lastimado, señaló Waka. El excapitán de Blitzwald le dio a Lutsu una mirada crítica que bordeaba la burla por qué están peleando, de todos modos. ¿No es suficiente la todopoderosa Albed Machina? Lutsu se rió casi inaudiblemente, todavía necesitan algo de tiempo para prepararlos. Nuestro trabajo es mantener a raya así hasta que terminen, explicó. Waka simplemente resopló y se dio la vuelta. Mientras lo hacía, la expresión de Lutsu cambió abruptamente a una de profundo arrepentimiento y Naruto vio que Lulu cambiaba de postura sutilmente. Antes de que pudiera entender el repentino cambio de humor, Lutsu habló. Waka comenzó. Puede que no tenga otra oportunidad de decir esto. Se trata de tu hermano. Esta vez fue Lulu quien reaccionó de manera más dramática mientras daba varios pasos hacia adelante para pararse frente a él Lutsu, no. Ordenó, su voz más alta de lo habitual en lo que parecía alarma. Waka miró de Lulu a Lutsu mientras volvía a mirar al grupo de nuevo. ¿Qué? Él quería saber. Yo soy el que, lo convenció de alistarse. Lutsu confesó. Lulu lo miró con incredulidad antes de soltar un suspiro y agachar la cabeza. Yuna corrió a su lado, luciendo insegura pero queriendo brindarle apoyo. Waka la miró brevemente y luego se centró en Lutsu intensamente. Lo lamento. Agregó el cruzado, luciendo arrepentido mientras Waka simplemente lo miraba fijamente, su rostro no revelaba nada. Por un momento pareció que no haría nada, pero luego, con una velocidad sorprendente, el Blitzier de cabello naranja arremetió y golpeó a Lutsu sólidamente en la cara. El cruzado cayó con fuerza y, al parecer, no había hecho nada para defenderse del asalto de Waka. Yuna y Citra jadearon sorprendidas y Lulu sacudió la cabeza con tristeza. Por un momento, frunció el seño como si quisiera reprender al antiguo capitán del Blitz, pero su expresión cayó una vez más con la misma rapidez. Waka parecía listo para intentar otra vez con el Lutsu derribado, pero Naruto ya había tenido suficiente y lo agarró de la muñeca, reteniéndolo. Está bien, eso es suficiente hombre. Advirtió el rubio mientras sostenía firmemente el musculoso brazo del capitán de Blitzball. Dijo que lo sentía, ¿no? El hombre mayor luchó por un momento antes de caer en una mezcla de derrota y angustia. Una ráfaga de emociones cruzó su rostro mientras trataba de encontrarle sentido a lo que había escuchado. Naruto luego lo soltó, pero continuó de pie allí por el momento, brindando apoyo y observando signos de más violencia por venir. Cuando solíamos jugar Blitz juntos, Chapu solía decir, comenzó Waka, con la voz temblorosa. Decía que cuando ganáramos la copa le propondría matrimonio a Lulu. Y entonces, un día, se fue por su cuenta y se convirtió en cruzado. Naruto miró a Lulu con sorpresa, al ver que todavía estaba de pie con la cabeza baja. Había esperado algo así al ver la forma en que Lulu mencionó al difunto hermano de Waka, pero nunca imaginó que el pasado que Lulu compartió con Chapu hubiera sido tan conmovedor. Luchu se puso de pie lentamente, limpiándose un rastro de sangre de la barbilla, Chapu también me dijo, que estar con tu chica es bueno, pero mantener a sin lejos de ella es mejor. Waka lo miró sin hablar por un momento y luego desvió su mirada hacia Lulu, Lulu, ¿lo sabías? El demando. Luchu me lo dijo, antes de que nos fuéramos, confirmó, sin mirarlo a los ojos. El cruzado se rió entre dientes mientras se frotaba la mandíbula, ella también me golpeó. Dijo a la ligera. En ese momento, el anuncio de un Chocobo interrumpió cualquier otra conversación y pasó de largo en su camino hacia el ascensor. Todos los cruzados en la vanguardia se reunirán en la playa. Llamó al pasar junto al grupo. Supongo que esa es mi señal. Luchu dijo, dudó un momento y luego comenzó a seguir al capitán de los caballeros Chocobo. Waka pareció dominado por la indecisión por un momento y luego levantó la mano. Luchu. Él llamó. El cruzado hizo una pausa, pero no se giró. No mueras ahí fuera. Waka le dijo, haciéndolo sonar como una orden pero su tono tenía un toque de perdón. ¿Para que puedas pegarme más? Luchu preguntó a la ligera. Muchos, muchos más. Waka dijo con una sonrisa tirando de las comisuras de su boca. El cruzado negó con la cabeza con una sonrisa irónica e intentó continuar su camino, pero antes de que pudiera hacerlo, Yuna se paró frente a él y abrió los brazos. Señor Luchu, por favor. Le imploró al cruzado sorprendido. Por favor, no te vayas. El cruzado le dio una mirada de sorpresa, pero su rostro rápidamente se convirtió en una expresión de arrepentimiento. Tengo a Yuna. Le dijo suavemente. Yuna parecía preparada para discutir, pero Auron la interrumpió. Déjalo ir, dijo en voz baja pero deliberadamente. El hombre ya ha elegido su camino, como lo hiciste tú cuando te convertiste en un invocador. Mientras pronunciaba estas palabras, le dirigió al joven invocador una mirada de empatía. Los ojos de Yuna se abrieron un poco, luego miró hacia abajo y asintió levemente con comprensión antes de hacerse a un lado. El grupo vio como Luchu se dirigía y montaba solemnemente en el ascensor hasta la cima del acantilado. Parecía como si ya estuvieran contando al cruzado como muerto. Yuna y los dos guardianes besaidianos parecían entristecidos mientras Kimari vestía su habitual fachada en blanco. Auron, sin embargo, parecía muy enojado. Naruto, por otro lado, estaba decidido. Hola, Kurama dijo, mientras miraba a los cruzaders reunidos en la playa. Si Sin realmente llega y las cosas se salen de control, entonces nos iremos. El zorro no dijo nada, simplemente sonrió en respuesta. Salto de línea. Ahora que estaban a un par de cientos de metros sobre el nivel del mar, el mar parecía extenderse hasta el infinito. El cielo oscuro aún persistía arrojando un tinte gris sobre el día, así como sobre la tierra y el mar. Los acantilados de piedra pomes de Dijose se extendían hasta donde alcanzaba la vista y, a lo largo de los bordes, se alineaban toscos cañones. Alrededor de cada machina antigua estaba estacionado un albed. Algunos parecían estar haciendo reparaciones o ajustes de última hora. Las armas en sí parecían demasiado viejas para funcionar, pero Naruto no tenía dudas de que serían de gran utilidad en la batalla. Mientras el grupo se acercaba, Waka se quedó cerca de uno de los cañones arcaicos, malditos sean. Dijo, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Preguntó Naruto mientras caminaba con Lulu en la parte trasera del grupo. ¿Él realmente los odia, eh? El mago negro dio un pequeño suspiro. Chapu, comenzó lentamente dejó la espada que Waka le dio en Beside y luchó con un arma machina albed en su lugar. Eso no tiene nada que ver con eso. Waka interrumpió después de haber escuchado simplemente odio estos artilugios acrílegos. Sí, sí, lo que sea hombre, solo asegúrate de guardarlo para ti. Naruto gritó de vuelta, antes de mirar al mago negro. Su rostro estaba inexpresivo como de costumbre, pero él podía ver una pizca de tristeza en ellos. ¿Estás bien? Estaré bien. Ella respondió simplemente preocúpate por los demás. ¿Estoy haciendo eso, sabes? Naruto le dijo, no sabía que tú y Chapu erais tan cercanos. Debe haber sido difícil vernos a Tidus y a mí. Nunca lo tomamos en serio. Yo tenía mi deber como guardián de Yuna, al igual que Chapu con su sueño de unirse a los cruzados. La mujer tetona respondió, yo también me sorprendí cuando Luxu me dijo que me quería proponer matrimonio, pero... Lo lamento. No seas. Lulu negó con la cabeza y dijo abatida. Solo asegúrate de que cuando te enfrentes a Sin, vuelvas con vida. No dudo de tu fuerza, pero por favor, no hagas que vuelva a suceder. Je. Puedes contar con eso. Naruto gritó en voz alta, sorprendiendo a todos mientras se golpeaba el pecho con el puño. Naruto Uzumaki nunca morirá por algo así. Lo venceré por ti, espira y todos, y eso es una promesa. Declaró en voz alta antes de comenzar a toser violentamente por golpearse el pecho con demasiada fuerza. Debido a que hizo eso, no vio la sonrisa en el rostro de Lulu, así como una risita suave que nadie había escuchado antes de la mujer generalmente severa. Lady Yuna. Lady Citra. Allí están ustedes dos. Una voz familiar interrumpió sus cavilaciones. La capitana Lucille saludó al grupo, pero se dirigió al joven invocador. El centro de mando está por ahí. El maestre Kinnok también está allí. El capitán de los caballeros Chocobo señaló así a el final del acantilado, donde se podía ver una colorida marquesina. El maestre Kinnok también. Yuna dijo en voz alta, mientras Lulu le explicaba a Naruto quién era Kinnok. Si, continuó el capitán, por favor, apúrese, mi señora, la operación comenzará pronto. No es seguro que esté aquí. Con un asentimiento, todos aceleraron el paso y se dirigieron a la entrada del centro de comando, donde estaba parado Gata. Fue su rostro aburrido lo que hizo que el grupo se detuviera. ¿Estás bien? Dijo Waka, notando la expresión del joven cruzado. Por supuesto que no. Gata casi espetó. Vine aquí para luchar contra Sin. Pero me atraparon aquí. Si quieres probarte a ti mismo. Auron comenzó suavemente, pero con fuerza. Primero debes completar las tareas que se te asignan. Le dijo el legendario guardián. Gata hizo una pausa, su rostro pensativo pero rápidamente frunció el seño una vez más. Haciendo lo que dicen. Los jóvenes cruzados dijeron retóricamente en respuesta, mientras Yuna y el resto de los guardianes se dirigían al centro de comando no será suficiente. Mira hombre, te entiendo. Naruto de repente habló, llamando la atención del grupo. Mi trabajo consiste en cumplir todo tipo de misiones para mis clientes, y aunque hay un montón de tareas de alto riesgo y alta recompensa para que todos las hagan, solía tener que correr alrededor de mi pueblo y atrapar un gato para una señora que no sabe cómo mantenerlo a raya, como mi misión. Hombre, puedes creer que me quejé mucho por eso. La cuestión es que no puedes simplemente dar un gran salto y esperarlo mejor. Todos aquí están arriesgando su vida por las personas que están detrás de ellos. Sé que tú también quieres ser una de esas personas, pero proteger esto el lugar también es importante porque también hay personas detrás de ti. Tienes que pensar en todas las personas que estás protegiendo aquí actuando como la segunda línea de defensa, piensa en Maester Kinoki Seymour. Qué asco, ese nombre realmente le dejó un mal sabor de boca cuando pienses en ellos de una manera diferente, verás que estos trabajos no son tan malos. Te dará una mejor oportunidad de probarte a ti mismo y demostrar que eres son más que capaces para la próxima misión, cada vez más difícil. Después de todo, los pequeños pasos de bebé son a veces mejores que un gran salto. Yaya Veogat apareció sorprendido por un segundo, antes de asentir con la cabeza al comprender muchas gracias, hombre. Adelante, todos. Naruto le dio al hombre una palmadita en el hombro para mostrar su gratitud y miró a su grupo cuando entraron al centro de comando, recibiendo una sonrisa de Yuna, un guiño de Citra y un pulgar hacia arriba de Tidus cuando pasaron junto a él. Incluso Lulu tenía una mirada de sorpresa en su rostro y una pequeña sonrisa que Naruto no sabía que quería ver tanto en ella, pero la aceptó de todos modos antes de seguirlos. Cuando entraron, un hombre de mediana edad vestido con túnicas gruesas de color naranja y blanco se puso de pie lentamente, lo que hizo que Naruto admirara al hombre por su elección de color. Sonrió, aunque un poco falsamente, mientras miraba directamente a Auron. Había oído hablar de Seymour, pero no sabía si realmente nos encontraríamos. Dijo, y luego abrazó al legendario guardián para sorpresa de todos. ¡Qué bueno verte, Auron! Diez años, ¿verdad? El sacerdote continuó con una carcajada, habiendo soltado al hombre de rojo. Auron no dijo nada, pero hizo mucho por ocultar su expresión. A pesar de sus esfuerzos, Naruto no necesitaba ver su emoción para ver la nostalgia en las expresiones del hombre mayor. Era evidente que los dos hombres se conocían desde hacía años y, más aún, habían sido amigos. Luego, Lulu le dio la explicación. Ese es buen Kinok, uno de los cuatro maestres de Yevon, dijo en voz baja, solo para sus oídos. Él lidera a los monjes guerreros y también comanda a los cruzados. Naruto asintió en comprensión. Antes de que pudiera pensar en interrogar al hombre de rojo, Gata entró corriendo en el centro de comando, luciendo sonrojado por la emoción, todas las tropas listas para moverse a sus órdenes, señor. Dijo con un saludo. Kinok miró al joven cruzado cuando Auron aprovechó la oportunidad para alejarse. Bien. Despedido. Dijo el maestre. Gata asintió y se fue. Mientras lo hacía, el grupo se dispersó en un movimiento inconscientemente defensivo. Kinok le dio a Auron una mirada especulativa. Dime, Auron. ¿Dónde has estado los últimos 10 años? Pregunto. La expresión de Auron cambió minuciosamente a una de molestia, no tenemos tiempo para esto ahora, ¿verdad? Murmuró. Este plan no funcionará, lo sabes, dijo Kinok abruptamente, simplemente dejaremos que sueñen un poco más. ¿Qué? ¿Qué acabaste de decir? Preguntó Naruto antes de que pudiera detenerse, levantando una ceja con disgusto. Dando un paso hacia Kinok, vio a Auron sacudir ligeramente la cabeza y poner su mano en su hombro para detenerlo. Lord Kinok, la ligera voz de Seymour interrumpió la potencial confrontación. El nuevo maestre no pareció sorprendido por las palabras de Kinok pero sí levemente impaciente. El maestre con túnica naranja miró hacia el medio guado con un suspiro, oh, sí. Continúe. Dijo alejándose del grupo. ¿Ese Kinok, un maestre? Auron se preguntó en voz alta tan pronto como le dio la espalda. Escuche eso, Auron, dijo el sacerdote, volviéndose así a el guardián, han pasado muchas cosas en los últimos 10 años. ¿Qué estabas haciendo y dónde? El tono de Kinok lo hizo sonar más que un poco impaciente. La expresión de Auron se endureció aún más, pero después de una pausa dijo. Cumpliendo una promesa que le hice a un amigo y todavía lo estoy haciendo. Solo dime una cosa. Kinok luego preguntó antes de que Auron pudiera alejarse, ¿has visto a Sanarkand? Auron se detuvo entonces, con una risa sorprendentemente genuina, antes de alejarse. Kinok lo vio irse, su expresión ilegible. Cuando el sacerdote vestido de naranja finalmente se alejó también, Juna caminó de regreso a Auron. Creo que, creo que no pertenecemos aquí, dijo en voz baja. Y tengo un mal presentimiento sobre este lugar. Naruto gruñó, mirando a Kinok. Un oficial de alto rango del templo, que había estado hablando con Kinok, se giró y se dirigió a todos los presentes en el centro de comando. Por fin es hora. Ahora, debemos decirle a los albed que esperan afuera que comiencen la operación de inmediato, desvió su atención así a los sacerdotes de mayor rango, los demonios pueden abrirse paso. Este lugar no es seguro. Asegúrate de estén preparados para defenderse. Mirando a Kinok, el hombre se inclinó, maestre Kinok, por favor. Dijo, señalando el borde del acantilado donde se había construido un pequeño balcón de madera. El sacerdote asintió y se dirigió a la plataforma. Una vez que pasó por alto a las tropas estacionadas en los acantilados más bajos de Mushbron Rock y en el frente de la playa, comenzó a dirigirse a ellos, con Seymour de piano muy lejos de ellos. ¿Vendrá Sin? Juna le preguntó a su guardián mayor. Sus ojos reflejaban sus emociones, miedo teñido de determinación. El pecado siempre regresa por su engendro. Vendrá. Naruto, dijo de repente, mirando al más joven de todos, que se había quitado la mochila. Prepárate. No sé qué puedes hacer, pero muchos morirán aquí hoy si no haces algo al respecto. El rubio asintió con la cabeza. Dentro de él, Kurama se rió sombríamente. Volviendo su atención al mar una vez más, Naruto miró la jaula de metal electrificada que albergaba al Sinspaun que Luchu y Gata habían traído desde Besai. La bestia interior se retorcía, sin darse cuenta cada vez que entraba en contacto con las corrientes que corrían por los barrotes de la jaula. La bestia continuó rugiendo y salivando en señal de protesta, lo que hizo que los cruzados que custodiaban la jaula comenzaran a lanzarse miradas nerviosas. El rubio se dirigió hacia ellos y les advirtió en voz baja ya viene. Todos inmediatamente se tensaron ante el anuncio con una mezcla de inquietud. Y pronto, en medio de la bahía de Dijose, el agua comenzó a crecer y en cuestión de segundos la enorme masa de Sin había emergido de debajo de las olas. La monstruosidad que era sin lamento mientras se alzaba en toda su altura, llamando, se dio cuenta Naruto, a sus engendros. Las criaturas cautivas reaccionaron a la llamada con sus propias llamadas, incluida la del centro de comando. Sin previo aviso, los cañones que se alineaban en los bordes de los numerosos acantilados de Dijose rugieron como un trueno, enviando proyectiles de fuego a una velocidad letal hacia Sin. Inumerables ataques llovieron sobre la piel correosa del temible monstruo, pero incluso cuando golpearon, Naruto supo que no le estaban haciendo daño. Mirando de cerca, Naruto pudo ver que lo que primero había tomado como trozos de la carne de Sin que caían de su cuerpo, eran en realidad criaturas. Aún más sin spawn, pensó sombríamente mientras miraba morbosamente la escena. Desde abajo llegó un grito agudo para Jevon. Y Naruto reconoció la voz de Lucille. Mirando hacia abajo, el blitzer pudo ver a los caballeros Chocobo cargando hacia la batalla mientras eran dirigidos por su intrépido capitán. Su objetivo eran los sinspawns que sin despojaba de cada asalto de la antigua machina de Albed. Oye, llámalos. Dijo Naruto de repente, pisando fuerte hacia los dos maestres antes de que alguien pudiera detenerlo. Podía sentir a Sin acumulando una especie de energía oscura. Si liberara un poder como ese directamente en la playa, todos y todo morirían, llámalos ahora mismo. Todos van a morir allí. Agarró el hombro de Kinoki y lo obligó a darse la vuelta. Solo para que él viera al maestre sonriendo con malicia. ¿Por qué debería? Le preguntó a Naruto. Con esto, toda Albed Machina será destruida. Naruto abrió mucho los ojos por la sorpresa, antes de agarrar al hombre por el cuello y levantar el puño para golpearlo en la cara. Al diablo con la autoridad. Debajo de ellos, con otro rugido angustiado, la bestia cargó de nuevo contra los barrotes y consiguió, para consternación de los cruzados que la rodeaban, doblar e incluso romper algunos de los barrotes. La carga eléctrica dejó de fluir como resultado del asalto y, animado por su éxito, el Sin Spawn dentro de la jaula cargó una vez más y atravesó el metal retorcido de la jaula. Antes de que pudiera hacer eso, una fuerza invisible retuvo su cuerpo, haciéndolo incapaz de moverse. Giró la cabeza hacia Seimou y vio que Wado le sonreía mientras le tendía la mano y lo sujetaba con algún tipo de hechizo. Sin embargo, antes de que Naruto pudiera dirigir su atención hacia el maestre, el Sin Spawn Luchu y Gata habían cargado contra las barras nuevamente y esta vez lograron, para consternación de los cruzados a su alrededor, doblar e incluso romper algunas de las barras. La carga eléctrica dejó de fluir como resultado del asalto y, alentados por su éxito, el Sin Spawn dentro de la jaula cargó una vez más y estalló a través del metal retorcido de la jaula con impaciencia fuera de su prisión. E instantáneamente volvió su furia contra el cruzado cercano. El Sin Spawn luego giró y, mostrando una agilidad y gracia sorprendentes, escaló el acantilado para aterrizar con un estrépito dentro del centro de comando. Auron y Lulu inmediatamente flanquearon a Yuna y Citra, mientras que Kimari, Tidus y Waka estaban de pie hacia la entrada del centro de comando, los tres armados y listos para pelear. Los Sin Spawns les rugieron y estaban listos para atacar. Solo para que un destello amarillo atravesara su cuerpo, desgarrando al demonio en pedazos antes de volar con una fuerza violenta. Que Yuna jadeó en estado de shock y asombro, antes de escuchar un golpe devastador proveniente de un costado, y vio a Naruto de pie sobre un Seymour caído, que sostenía una nariz rota mientras miraba a Naruto en estado de shock, una vista clara de que el rubio había golpeado al maestre en la cara. Sin embargo, lo que más la sorprendió a ella y a todos, fue que había manchas en las chaquetas y pantalones de Naruto que parecían estar en llamas, pero no era fuego lo que estaban viendo, sino una forma de energía amarillenta, casi naranja, que parpadeaba como llama. Te voy a matar más tarde, maldito imbécil. El rubio gruñó mientras volvía su atención a la playa. Luego, el viento a su alrededor se levantó y el área donde se quemó su ropa se extendió. En el siguiente segundo, todo el cuerpo de Naruto estaba cubierto por la misma energía llameante, con marcas negras dibujadas en su cuerpo. En el Naruto, fue todo lo que pudo decir antes de que sin liberar a un enorme orbe de energía oscura en la playa, con el objetivo de matar a todos ya todo lo que había allí. Naruto luego desapareció en un instante, antes de que algo parecido a una estrella fugaz amarilla atravesara el cielo sobre la playa, desviando el orbe de energía para sorpresa y asombro de todos, permitiéndole explotar inofensivamente sobre ellos. Luego, el destello descendió y viajó a través de la playa, dejando a todos los Sin Spawn muertos en su camino, antes de llevar a todos los caballeros Chocobo, así como al cruzado que estaba allí, al acantilado superior del centro de comando. Algunos de ellos inmediatamente vomitaron por la loca velocidad, pero el resto parecía confundido mientras miraba a Sin y al que parecía haberlos salvado. ¿Qué clase de poder es este? Seymour logró decir después de haber sanado su propia nariz rota, mirando a Naruto mientras estaba de pie donde Kinog lo había hecho antes. Citra, levanta una barrera y protege a todos. Naruto dijo en voz baja, mientras la energía que cubría todo su cuerpo estalló poderosamente a su alrededor, explotando el área a su alrededor. Su camisa se alargó y se convirtió en una capa larga, mientras las marcas oscuras en su cuerpo se extendían y extendían aún más. Luego dio un salto en el aire, mientras la energía que liberaba tomó forma, convirtiéndose en un zorro gigante con nueve colas que flotaban, sorprendiendo a todos los que miraban. Luego, el zorro se dejó caer y golpeó a Sin con su pata delantera, tirándolo hacia el océano con tanta onda de choque que se generó antes de agarrarlo con ambos brazos, levantando todo su cuerpo por encima del nivel del mar antes de arrojarlo lejos con un rugido atronador. Luego, todos miraron, mientras orbes multicolores comenzaban a juntarse frente a la cabeza del zorro de nueve colas mientras abría la mandíbula, y una vez que la esfera unida se hizo lo suficientemente grande, el zorro disparó contra Sin, generando una explosión aún mayor que el ataque anterior de Sin. Sacudiendo toda la tierra y provocando grandes olas a acantilado. Si no fuera por la barrera de luz de Citra, todos habrían sido barridos. Cuando el agua volvió al océano, pudieron ver a Naruto parado dentro de la cabeza del zorro, con la mano extendida hacia adelante. No vas a matar a nadie hoy Sin. Naruto dijo con firmeza mientras miraba la forma caída del monstruo, mientras se estrellaba contra el océano con innumerables heridas y quemaduras en todo su cuerpo gigantesco. Hoy, te voy a derribar. Fin del capítulo 13 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!